Estamos a punto de ver cómo arranca la primera Xtreme Race de la historia. Día perfecto en Cheste, Comunidad Valenciana, 24 pilotos calentando motores. Tenemos a todos los pilotos, o creo que a casi todos, probando el asfalto. No es una cuestión de que los pilotos más profesionales lo tengan muy fácil. No va a ser velocidad pura, sino que van a ser más bien pruebas de habilidad. En las pruebas que hay planteadas en esta Xtreme Race, la cosa puede estar muy igualada. Estamos aquí en el Pildane, en medio del warm-up. Están todos los pilotos rodando con sus monturas. Están saliendo también exhibiciones de un Fórmula 1 Triplaza, que ahora hablaremos luego. Y por eso, ahora mismo me hubiera gustado entrevistar a uno de los pilotos, pero es que están todos metidos o en pista o haciendo las exhibiciones del Fórmula 1 Triplaza. Esto es una fiesta. Preparados para empezar a disfrutar de esta competición, que podemos ir desgranando un poco de qué se va a tratar. Podemos decir que van a ser tres competiciones, tres pruebas. Además, el sistema de puntuación va a ser doble. Por un lado, se van a llevar puntos con los equipos ganadores, que ganen el duelo con el otro equipo. Pero luego va a haber otro reparto de puntos, que es el más sustancioso, que será de forma individual. Es decir, los que consigan el mejor tiempo global se llevarán 50 puntos y de ahí sucesivamente irán disminuyendo el botín de puntos, según vayas consiguiendo tiempos más lentos. Fíjate, Antonio, que las puntuaciones están hechas para que la victoria sea muy importante, porque es 50-40. Hay 10 puntos de diferencia. Mientras que luego ya nos encontramos 23, 21, 20, que hay muy poquitos puntos de diferencia. Así que hay que ir a por la victoria porque es la que marca la diferencia. ¿Tú tienes un favorito? La verdad, no. Y hay coches tan diferentes que no me atrevo a hacer un vaticinio. Todo el mundo dirá, a ver, piloto probador de Fórmula 1, piloto de GP2 en su momento, Danny Closs es el gran favorito. En teoría, sí. Es el gran favorito. Pero te voy a decir una cosa, también es el más presionado de todos. Sin duda. Todo lo que no sea ganar es doloroso para él. Sí, sí, no puede fallar. No puede fallar. Uno de los grandes problemas que va a tener Danny Closs es, insisto, el Ghost Driver, el piloto fantasma, que no sabemos quién es. Presuntamente la organización ha tenido que contratar a alguien bueno para buscar un antídoto contra Danny Closs. Y ojo, que no es el único. Hay otra gente aquí que va muy fuerte, muy fuerte y que pueden poner las cosas complicadas a Danny. Que no puede perder, no debe perder, pero esa presión le puede pasar factura. Háblame de esto de la inmunidad, cómo funciona y en qué se va a convertir la inmunidad, qué resultados puede generar algunos pilotos. Vale, la inmunidad. Cualquiera que entre puede votar por su piloto favorito y entonces los convierten en pilotos con superpoderes a los que no les podemos poner lo que le vamos a poner a los menos votados. Pues los pilotos menos queridos van a tener una sorpresa superespecial en la última de las pruebas del día, que es un lastre. Un lastre de 120 kilos que le vamos a asumir. 120, no 5 kilos, no 10 kilos, no, no, 120 kilos. Acaban de decir que Ibai pesa 120 kilos, ojo. Juga, perdona, te voy a meter en directo rápido. Venga, te voy a hacer el atraco. Te he visto salir temblando del F1x3, macho. De la emoción máxima, güey. Qué locura, cómo curvea. Y es que aparte saber que va tu amigo manejándolo no tiene madre. Se le pula la piel china, ¿eh? Eso, tú estabas con Danny Klaus, ¿eso te da seguridad o dices, cabrito, freno un poco? 100% seguridad. Y si pasa algo, que pase con tu gente siempre. No, hombre, no. Obvio. No es el F1x3 con lo que va a correr Danny Klaus. Va a correr con este dispendio de aquí. Yo no sé, gente, pero a mí me parece que son dos de los coches más bonitos que tenemos en esta competición. Esto es el Radical SR3, por ejemplo. Motor Suzuki de 195 caballos. Dicen que puede tener una aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos. Es una absoluta brutalidad. Esto es un juguetito para Track Days. Pero aquí está el bicho, este Ferrari 488 Challenge. Este es un coche que se usa para la Ferrari Challenge, básicamente. Y es un coche que tiene 690 caballos de potencia. Y es uno de los coches que ha traído Danny Klaus aquí para esta Extreme Race. Uno de los pilotos ha venido con un F3. Pues aquí estamos, Antonio, en mitad del PILDN y estamos con uno de los participantes. Has tenido la idea, quizá loca, de traer un Fórmula 3. Pero ¿has estado rodando con el F3 antes? Hemos llegado a rodar, pero hemos tenido un error y luego nos hemos dado cuenta también que ha pinchado. O sea, está la rueda en el suelo. O sea, el Fórmula 3 pinchado no lo vas a poder utilizar en el día de hoy. El Fórmula 3 ya está inutilizado porque hemos tocado las protecciones y hemos roto el ala delantera. Bueno, pero tiene segundo coche, ¿no? ¿Con qué vas a competir? Cuéntanos. El Ariel Atom. El Ariel Atom es el que teníamos preparado para el Slalom, la Gincana. Y va muy bien. Creo que este es buen coche para la Gincana. Bueno, está claro que la alternativa también es la misma idiosincrasia, digamos, que el Fórmula 3. Aquí ha ido todo el mundo a por Ferrari, Lamborghini. Tú lo tenías claro, hay que ganar con el Ariel. A ver, si algo sé es que es igual de importante el peso que la potencia. Entonces hemos traído un peso pluma. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Pues ya sabéis, Antonio, que esto vale. No tendremos Fórmula 3, pero sin ningún lugar a dudas tendremos espectáculo hoy. Jorge, ¿con quién estás? Pues estoy con uno de los Wild Cards, Antonio, con Lala. Que no sé si estás contento de haber estado aquí o ya has visto el circuito y has dicho, madre mía, lo que espera. Estoy muy contento, realmente, de estar aquí. He venido con dos coches. Iba a entrar con este para hacer las pruebas, pero estoy pensando quizá en cambiarlo. Porque es un coche que realmente es de circuito. Tiene los slips y ¿qué pasa con los slips? Que se tienen que calentar. Entonces, para salir de buenas a primeras puede ser una putada. Entonces, igual salgo con el Lambo y sea lo que Dios quiera. Viendo por ahí detrás un huracán, tendrás que salir con ese, ¿no? No, con el Lambo, es por lo que se conoce la gente aquí. Yo creo que saldremos con el aventador y, bueno, y a liarla un poquito, ¿no? Estaba previsto que hubiera dos coches por piloto, pero alguno ha venido incluso con tres. Axel ha venido con un Nissan GTR, con un BMW M4 y con un Alpine A110. Mientras tanto, nos vamos con nuestra enviada especial al mundo de las motos. Aquí cada vez se va llenando más de gente. La gente ya está entrando a las gradas para ver toda la acción y pista. Experiencias, experiencias que no olvidas nunca. Que es una maravilla en el sentido de que la visibilidad es perfecta. Es un circuito dentro de un estadio prácticamente. Y, por cierto, fíjate, este carraco que es… Bueno, un 600 es un poquito especial. Tú tienes experiencia con los 600, Antonio, pero creo que con este no. Este es de CX Sound, me parece, sí. Otro motor de Ayabusa. Mira, con los pasos de rueda sobredimensionados. Sí, sí, las vías ensanchadas, no, ensanchadísimas. Pues imagínate, Antonio, cómo va a ir el 600. Bueno, estáis a punto de salir a las primeras bates del día y tú has tenido una estrategia completamente diferente a la del resto de participantes. ¿Por qué has venido con un eléctrico? ¿Has venido con un Tesla? Bueno, realmente he venido con un Tesla porque es mi coche. Además, es mi coche de diario. Si ves allí, si te fijas, allí tengo la silleta del bebé que la acabo de quitar para correr hoy aquí. ¿Y lo has tuneado algo? ¿Has cambiado que sea los neumáticos? Bueno, le puse las llantas, pero eso porque a mí me gusta, ¿sabes? Le puse el alerón, el lip y tal, pues cosillas para dejarlo más bonito realmente. En el chat, durante estos días, nos preguntaba, bueno, pero la gente va con eléctricos. ¿Qué pasa con las baterías? Porque tenemos ocho horas de directo ahora, pero te veo que ya estás ahí enchufado. Sí, de todas maneras, ahí carga ya muy lento. Estas cargas, has visto que tienes el enchufe normal, no tengo otro. Carga muy lento. En seis vueltas o cinco vueltas quedaba aproximadamente. Claro, me he comido un 30. Entonces tengo que ir ya apurando. Sé que las pruebas no son muy largas y por lo menos que me dé ese kit para poder, porque si no me quedo pillado, me quedo pillado. Pues ya ves, Antonio, uno de los tuyos, uno de los coches más interesantes para el día de hoy. No, no, perdóname. Yo soy ya fan absoluto de Miguel Asal. Acabo de votar en la aplicación como un piloto favorito para que no le pongan lastre. Ya pesa lo suyo el Tesla. Y es el único que se atreve con un coche eléctrico. Sí, señor. Y no es una mala opción. No es una mala opción. Insistimos, conozco perfectamente el Tesla. No es un performance. Tiene los 320 caballos eléctricos que tiene el modelo normal del Model 3. El comportamiento dinámico del Tesla no es malo. Si tuvieran que hacer el circuito entero, entonces la parte de frenos sí sería un problema. Pero aquí no va a tener un problema de frenos. El peso está muy bajo. El centro de gravedad está muy bajo. Insisto, el comportamiento dinámico es bastante bueno. Y puede ser competitivo. A ver, evidentemente hay mucho pepino. Además, a mí me gana el hecho de que nos diga que acaba de quitar la sillita de su hijo. Sí, sí, una pasada. Me voy rápido con Jorge, con el favorito. Jorge, atácale. Yo vengo a ganar. No he venido a nada más. Yo he venido a ganar. Mis rivales, si me escucháis, he venido a ganar. Pero bueno, he venido a pista para ver cómo es más o menos. Veo que es una prueba drag súper interesante. Con una prueba después de slalom en paralelo. Una frenada allí al final y la meta. Entonces, excitante, excitante. No os lo perdáis. No gana. Decepción de Dani Kloss. No todos son extremadamente expertos y algunos van a sobreconducir. Es bien temprano por la mañana, pero no paramos. Vemos cómo se preparan todos los coches para salir a estas pruebas. Y vemos cómo ya encaminan la calle de boxes para hacer la prueba. Y si se equivocan, habrá sanciones. Pues estoy en el pitlane con los coches que se están arrancando y están empezando a salir, Antonio. Y este es, para mí, uno de los favoritos. Es un 911 GT3 RS, que ya valdría bastante el coche por sí. Pero creo que estáis viendo la decoración que tiene. Los acelerones que le estaba pegando Quique, que voy a entrevistarle ahora. Pero os quiero enseñar esta publicidad de Roadmans, estas líneas. Esto que a mí me recuerda al coche que llevaba Jacky X en el Dakar. El coche que llevaba Jacky X también en las 24 horas de Le Mans. Aquí está Quique, que es el piloto del coche. Bien, no, muy contento de estar aquí, muy divertido. Y he subido en Fórmula 1 de puta madre, así que una experiencia brutal. Muy recomendable. Ahora ya se estáis preparando para salir al Slalom. Vais a tener media hora de prácticas. Estabais ayer con algunas dudas, parecía, en el briefing, ¿no? ¿Por dónde entramos al cono? ¿Estamos muy cerca del muro? Sí, correcto. Al final estaba de noche, no se veía nada. Unos conos que ves a saber. No me acuerdo ya de lo que me han dicho hace media hora. Vamos a probar aquí ahora y a ver, y calentar sobre todo el neumático. Muy bien. Mucha suerte, Quique. ¿El coche lo tienes de serie? ¿Lo has modificado? ¿Lo has tocado algo? El que tiene un coche de serie es un parguela. Pues ahí queda, ahí queda. Este 911 GT3 RS. Dios mío, ¿te has visto cómo suena eso? Porsche 911 GT3 RS. Madre mía. Van hacia el final. Qué decoración, ¿eh? Con la serpiente coral de Dominguero. Antonio, la idea es salir a calentar montones y neumáticos. Estoy hablando con varios pilotos y estaban justamente discutiendo lo que tú estás comentando. Así que yo creo que van a salir a pista y ver un poco con lo que se encuentran. La última salida ha sido María Herrera, que había tenido algún problema para arrancar el coche, pero acaba de salir a pista. Así que todos los pilotos en pista, el warm-up ha empezado. Esto está a puntito de arrancar. Bueno, o sea que van a ir absolutamente vírgenes. ¿Y este carcross, Antonio? Adiós. Tremendo. Con el carcross. Con un carcross. Esto es el carnet de victoria. Hombre, lo lógico sería que les dejen probar una pasada al recorrido para saber más o menos por dónde hay que ir. Esto va a ser un poco cómo va a funcionar la Team Battle. Saldrán de dos en dos y afrontarán este recorrido. Se hará una pasada por el carril interior. Y luego invertirán posiciones y habrá 20 puntos para el equipo ganador, que se llevará 10 puntos cada uno de los pilotos. Y luego habrá un reparto ya más grande de puntos individualmente. El piloto que consiga el mejor recorrido de todos, el mejor tiempo, bien por el interior, bien por el exterior, se llevará 50 puntos. 40 puntos para el segundo. Y luego, bueno, un reparto de puntos que luego explicaremos, que se irán repartiendo de forma sucesiva. ¡Veo que tenía un slick! ¡Wow! Sale Dani. Fíjate la aceleración, ¿eh? El Porsche por delante llega al... Ha perdido una aceleración. Sí, sí. Y ahora es cuando empieza... Ahora es donde empieza a correr, sí, el Radical. Radical delante. Además va por dentro. ¡Uf! Más problemas para el Porsche haciéndole slalom. ¡Qué bien bajuca! ¡Madre mía! Se colocan ahí en la zona de parada. Parada. Y a partir de aquí vuelven a traccionar. ¡Mire, mire, mire, mire! Aceleración pura y dura. Bueno, no tienen que haber ido a tope, Antonio, ¿eh? Porque si no, poca diferencia para el Radical. No, yo creo que están probando. Son amigos, o sea, que luego... Y habrán dado trucos también. Oye, tienes que hacerlo así, tal cual. Son seis batallas de equipos. Primera batalla, según lo que está sorteado en el día de ayer. Yo veo... Esto es una prueba, ¿eh? El Tesla con problemas. O al menos, por lo menos, no ha querido jugarse la sal, ¿no? En este momento. Correcto. Está... Mira, primer cono. Segundo cono suelo. Sí, ha tirado conos a sal. Y vemos como George bloqueaba neumáticos en la zona de parada. Yo creo que lo ha hecho a ver para calentar. Sigue siendo calentamiento, ¿eh? Sigue siendo calentamiento. Bueno, pues están terminando ya los ensayos. Pues no va a haber más ensayos. Solamente una prueba. Y luego vendrán las batallas reales. ¿Hay otro Tesla? Cuidado con Vicesat. Vicesat es... Bueno, todo el mundo conoce a Vicesat. Es de los youtubers más famosos del motor en España. No en España, en español. Y, bueno, pues lo conoce, pero con casco. Sí. No lo vamos a ver sin casco. Tenemos tres personajes de identidades conocidas. Vicesat, Majes y el Ghost Rider. Bueno, ahí salen. ¡Wow! Mira que bien ha salido. ¡Vaya aceleración! Mira que bien va con el Tesla. Traccionando bien. Zona de parada. Saltan las emergencias. Paren su sitio. De momento no hay codicidio por ningún lado. Vicesat que en este ensayo consigue llegar en la primera posición. Ha salido fuerte, fuerte. Y con el número uno, además. Campeón del mundo. Para de irse arriba. Es el Max Verstappen de la Extreme Race. Va con casco y no solo por seguridad, podríamos decir. Oye, tiene que ser terrible. Ayer todo el día por aquí con casco. Hoy todo el día con casco sin poder quitárselo. Va a ser un apéndice más. Va a ser, forma parte ya de su anatomía. Tiene un punto extra de dificultad, digamos, el día para Vicesat. Está haciendo la prueba Ansuki ahora, precisamente. Sí, está haciendo la prueba. Con un GT3. Ansuki va a salir con un Porsche 996. Dani Klos con el Radical que hemos visto antes. Esto sigue siendo todavía prueba. Sí, sí. Pero ya se va colocando el fuego real, ¿eh? Uy, no, 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 no. Eso no es correcto. No. No había llegado a la... Ha pensado que había llegado ya a la zona de Slalom y no. No. Ahora es el Slalom. Claro, este es el problema. Por eso tienen que ensayarlo esta vez, por lo menos para saber por dónde tienen que ir. Algunos conos que se han ido al suelo. Este que estamos viendo. Un momento susto para el Lambo Spider de Nino Vargas. Que se ha ido por la puerta que no toca. Está haciendo el recorrido de Ansuki. Cuidado, ¿eh? Hay que hacer una pequeña explicación, amigos. Las barreras. Un momento... No, no, no. Otra vez. No, no, se ha equivocado el Civic también. Sí, el Civic ha ido por el lado contrario. Se ha metido en el recorrido de su contrincante. Súper ágil. Motor central. Muchos decían que cuando se creó el Caiman... ¡Oh, oh! ¡Uy! Fallo, fallo de Dominguero. Dominguero se ha metido en la pista contra ella. Esto sería eliminación. Sí, sí. No, la primera batalla. Esta es la primera batalla ya, ¿eh? Contra Ansuki. Ya está colocado en la... Se va a colocar en la primera posición. Dirección de carrera colocándose ya en sus posiciones. Este duelo puede ser interesante. Todos estos duelos que vienen a continuación en esta batalla de equipos. Sí, a lo mejor el primero es un poco desproporcionado. El de Ansuki con Dani Klos. Pero luego hay algunos que van a ser muy interesantes, ¿eh? Yo iba a hacer la broma. El de Smart contra el Caiman de Juca. Y es que ya no hay Smart. Ya no hay Smart. Sí, sí. Tenía ganas yo de ver el Smart. La verdad es que sí. El Forfor Brabus. Además que no hay tantos de esos. Bicessat tiene uno. Mira... Y vemos. Ahí está. Arranca muy bien el Radical. Sale muy bien. Le colea un poquito la parte de atrás a Dani Klos. Pero están bastante parejos. Le gana metros ahora Dani Klos. Llega a la primera chicane. Entra por delante con el Radical. Ansuki no demasiado lejos. Sigue por fuera. Muy rápido Dani Klos. Llega a la zona del Slalom. Entrando a la zona del Slalom. También a Ansuki ahora. De momento no hay conos en el suelo. En ninguno de los dos recorridos. Llega a la zona de parada. Dos conos. Lo ha desplazado. Se para Ansuki. Se ha parado antes Dani Klos. Que sale rápido. Va a ganar la carrera. Va a llegar el primero. Gana por el exterior. Y el tiempo de Dani Klos lo tendremos en un instante. 32 segundos para Ansuki. Sí. Nuestros tantos. Pero ha perdido. Y ojo. Porque va a haber sanciones Antonio. Sí. Mínimo. Yo he visto dos conos. Esos son 10 segundos. Segundo duelo. María Herrera con el cross car. Majes. RC3 Sport. Salido ya. El cross car por detrás. Llega a la frenada. El RC3 por delante. Qué agilidad. Majes por delante. María Herrera dándolo todo. Esto no son las motos. Pero está ahí llegando en el Slalom. Majes que se ha complicado la vida. De momento no hay conos en la parte de María Herrera. Va a ganar. María llega a la zona de frenada. Llega también. Majes muy igualado. Se ha pasado. Se ha pasado. No ha frenado del todo. Lo ha detenido el cross car. Sí, sí, sí. Es penalización segura. Sí, pero se ha quedado parada al final. Sí, sí. Penalización segura. Ha frenado justo en la bandera. Sí, sí, sí. Nada. No va a servir eso. Ha sido más rápida y sin embargo no le va a dar el tiempo. Bueno, pues invertidas las posiciones. Ahora es el duelo de nuevo de Dani Kloss con Ansuki. Pero Ansuki por el exterior. Dani Kloss por el interior. Dani ha sido más rápido en su intento por fuera. Y esta salida sale muy bien Dani Kloss. Cada vez que lo hace lo hace mejor. Tiene que aprender muy rápido. Ansuki defendiéndose y dándolo todo. Tendrá que ser más comedida en la zona de los conos. Muy por delante Dani Kloss. Que llega ya a la zona de Slalom. Le saca mucha ventaja a Ansuki. De momento muy limpio. No ha tocado ningún cono el profesional. Llega a la zona de frenada. Ansuki que tira un cono. Parada. Dos, de hecho. Muy sobrado de Dani Kloss que la espera. Llega a la zona de frenada Ansuki. Que no sé si ha llegado a parar del todo. Y en tiempo... Y Dani Kloss victoria para él. Muy notable diferencia. María Herrera ahora por fuera. Majes por dentro. Ha habido 13 segundos de diferencia entre Dani Kloss y Ansuki. Sin contar con las sanciones. Bueno, yo ya tengo las sanciones ahí colocadas. Se confirman los 10 segundos. Y también en la segunda. Creo que también ha habido dos conos. Bueno, ahí está la salida. Uf, cómo se levanta el crosscar. El RS ahora mismo por delante. Pasa el Audi. Llega la frenada de la primera chicane. Muy emparejados. Salen casi en paralelo. Vamos allá por delante. Cogiendo el exterior en el recorrido más largo. María Herrera. Ay, ahí se ha quedado un poquito atrás. Ella está en el slalom, Majes. María Herrera no queriendo tirar ningún cono. Majes que de momento los ha respetado todos. Llegan a la zona de parada. Zona de parada. Ay, María Herrera no ha parado. Se la ha saltado. Otra vez. Se la ha saltado María Herrera. Iban súper juntos, Antonio. Sí, el tiempo ha sido muy parejo, creo. Pero va a haber sanción para María Herrera. Que no ha habido pararse en la zona de detención. Segunda batalla. Hacen equipo Nino Vargas y Jaume Masía. El otro equipo es Rebechiqui. Contra, junto al Ghost Driver. Han salido ya Rebechiqui y Nino. Rebechiqui que va con este BMW. Y el Ghost... No, Nino. Nino se ha salido con el Gallardo. El Lamborghini Gallardo que se ha quedado en la salida. No sé si Jorge está por ahí. Nos puede decir que le ha pasado al Lamborg de Nino. Lo ha calado, lo ha calado Antonio Cristóbal. Lo estamos viendo allí en directo. Ha salido, ha hecho una especie de salida en falso. Se ha quedado parado el coche y lo ha calado. Porque se le han quedado incluso los limpiaparabrisas. De hecho, estamos viendo. Si puede enfocar la cámara incluso hacia ese punto de allí. Estamos viendo como Nino se había salido del coche. Está ahí Vicente Pons, el director de carrera. Y se ha quedado parado por completo. Y no sé si son capaces incluso de arrancarlo ahora. Hay algunos miembros del equipo. Lo empujan para atrás. Lo están echando hacia atrás. Sí, sí. Pues no sé si esto es un cero o una descalificación. Pero no ha podido salir. Así que este duelo ha sido fácil. Lo están sacando, lo están sacando. Ha conseguido ganar sin tener que arriesgar nada. El tiempo no ha sido glorioso, Antonio. Pero da igual. El duelo, desde luego, lo tiene ganado. Nino Vargas descalificado porque no ha salido. Y ahora nos queda ver la batalla, que también va a ser muy divertida, entre Jaume Masia, campeón del mundo de Moto3, que se va a enfrentar al Ghost Driver. El Ghost Driver con el huracán Evo. Ahí va. Ahí está, salida. De momento, muy emparejados. El Lambor creo que un poquito por delante. Llegan a la primera frenada, pero están muy juntos. Mucha competitividad por parte de Jaume. Llegan a la frenada por delante Jaume ahora mismo. Van a llegar a la zona del Slalom. Hay que respetar los conos, amigos. Vamos a ver. Desde aquí lo vemos mal. Se ha colado un poquito. Ha entrado un poco pasado Jaume. Pero va por delante del Lambor. De momento no hay conos tirados por ninguno de los dos. Sigue Jaume por delante. Zona de frenada. Frena uno, frena el otro. Vamos a salir. Vamos a ver últimos metros. Sale bien Jaume. La victoria va a ser para el hombre de las dos ruedas, para el campeón del mundo de Moto3. ¡Qué buena carrera! Bonita ha sido esta, ¿eh? Impecable, además. Lo ha hecho todo perfecto. ¡Wow! Con el golfito. Ojo. De acuerdo, el piloto es extraordinario. No le quitamos ni una pince de mérito. Pero es un coche que tiene 290 caballos. Solo hay 290 coches como este en España. ¡Wow! Nino Vargas con el Lambor. A ver si tiene un poquito más de fortuna y puede salir. Por lo menos tener un tiempo para él individualmente es importante. Sí. Me parece increíble que tengamos tanta gente aquí en este mes de enero. Atención que se va a dar la salida. Ahí sale. Ahora ha salido muy bien Nino Vargas. Rebechique un poquito por detrás con el BMW. ¡Wow! Salía humo, ¿eh? Todavía mitad de recta. Todavía perdiendo tracción. Mira, mira, mira. Llegan a la frenada. Rebechique llega muy bien. Ha conseguido reducir esa distancia. Llega primera al Slalom. Atención que Nino Vargas también se cuela. Ha entrado bloqueando Nino Vargas pero no se ha comido ningún cono. Rebechique mejor. ¡Qué bien gira! ¡Qué bien gira Rebechique! Sale de la zona de Slalom. Sale también Nino Vargas. ¡Bloquea a Rebechique! Nino se ha parado. Yo creo que no ha parado. No ha parado Nino. No ha parado Nino. No, le van a meter 10 segundos. Y eso debería ser, por tanto, victoria para Rebechique, en mi opinión. Y hay un colo que ha caído. ¡Bloquea a Rebechique! Se nota que es piloto porque también está prendiendo muy rápido. Vemos cómo llega la zona del Slalom. Todos lo respetan. No cae ningún cono de momento. Van a llegar a la zona de frenada para el Lambor. Por detrás un poquito Jauma. El Lambor que ha parado perfectamente. Jauma no sé si lo ha detenido del todo. No sé si lo ha detenido del todo. Eso puede ser sanción. Antonio, nos estaba ocultando cosas el Ghost Driver. Ha sido testigo. Yo creo que en la primera pasada. Y ahora lo ha hecho rápido para tener el tiempo. Tercera batalla. En un equipo, equipo uno, digamos, estará con el dorsal número uno, Vicesat. Que hará equipo con George. Se enfrentarán a Huka con el dorsal número dos y Irati Echandi. Primer duelo, Vicesat, que sale con el Tesla Model Y. Y se enfrenta a Huka con el Kaiman GT3. Yo creo que Huka tiene las de ganar. O sea, Vicesat le tengo mucha fe. Porque lo hace todo bien. Pero en el caso de Huka es que ha demostrado muchas habilidades. Muchas habilidades. Sí. Pues vamos a verlas. Ahora nos tiene que demostrar aquí. Kaiman GT4, eh. Sí, sí. GT4, he dicho GT3. GT3. Lo que pasa es que parece que vaya como un GT3. A ver quién tracciona mejor el coche de combustión, el coche eléctrico. Tratamos de sacarle el mayor partido a esa tracción inteligente, tracción 4 que tiene el Tesla. Vicesat contra Huka. Vicesat en el lado interno. Ha salido muy bien. Arranca mejor el Tesla. Ha arrancado muy bien los primeros metros. Pero ahora le va a progresar seguramente el Kaiman. Llegan a la frenada. El Tesla por delante. Casi emparejados. Han hecho el giro juntos. Llegan a la zona de Slalom. Se queda un poquito atrás Vicesat a pesar de que estaba ahí en el interior. Llega el primer cono. Lo pasan todos bien. Vamos a ver. Librándose de caídas. No hay desplazamientos. Van a llegar a la zona de frenada. Zona de frenada. Llegan emparejados. Saltan los warning en el Tesla. Arrancan de nuevo. Están muy parejos. Se va el Tesla. Se va el Tesla. Se va el Tesla. Llega. Sí. Vicesat. Victoria para Vicesat. Increíble. Increíble. Muy apretado. 29, 4, 31, 9. No, 31, 5, 31, 9. 4 décimas. Pero ha ganado Vicesat. Ha ganado Vicesat con Tesla. Antonio, esto no estaba en las previsiones. Lo vemos de nuevo. Qué bien tracción al principio, ¿eh? Es que la armada de las chispas es peligrosa. Ha sido espectacular. Muy sorprendente esta primera pasada. Recordemos que Vicesat no venía con este coche y, sin embargo, ha hecho muy bien el primer obstáculo. Ha sido un espectáculo esta batalla, ¿eh? Muy igualada. Coches muy diferentes. Mundos muy diferentes. Pero, uff, increíble Vicesat. Muy igualado. Qué bonito. Coches completamente distintos. Bueno, ojo que esta también va a ser interesante. George, con el Ariel Atom, se enfrenta a Irati, que lleva un Honda Civic. A ver. Debería ser Ariel Atom, ¿no? La ventaja. El Ariel Atom, yo creo que es el mejor coche que hay ahora mismo, con las dudas que nos acaba de dar el Tesla. Pero el Ariel Atom es el… El Radical y el Ariel Atom deberían ser los mejores coches. Veo hasta vibrar el Civic, ¿eh? De Irati. Sí, sí. Lo veo hasta vibrar. Es que ruido mete. Ahí salen. Salen los dos. Vemos cómo George está por delante. Clarísimamente por delante. Llega la frenada. Bloquea. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha librado por los pelos. Ha soltado frenos a tiempo. Se mete en el interior. Irati se ha quedado atrás. Llega en la zona de Slalom. Tiene algún problema para entrar en la calle del Slalom. Irati que aparece ya, pero viene con mucho retraso. Conos que sortea. George no le va a dar ninguna opción. Llega en la zona de frenado. Frena. Para, para, para. Sí, para. Llega Irati todavía sorteando los últimos conos. No ha derribado ninguno. Va a ganar George clarísimamente. Quiere ganar esta stream. Y de momento se coloca bien. Tiempo de George. 32-8. Peor todavía. Sí, no ha sido. 32-8. No ha sido muy rápido. Es que, claro, aquí ha perdido mucho tiempo en esta frenada, Antonio. Nos preparamos para el segundo duelo. Vicesat-Juka. Nos ha sorprendido mucho la primera, el primer duelo que han tenido estos dos. Con la victoria de Vicesat con el Tesla. Y vamos a ver si Juca, que la teníamos entre nuestros favoritos, puede redimirse, ¿eh? Bueno, un momento súper especial este, Antonio, porque van a estar súper igualados de nuevo. Y recordemos, Juca ha rodado más con el Cayman que Vicesat con el Tesla. Sí, sí, porque lo ha cogido en el último momento. Con lo cual, cuidado. La sorpresa del día. Eso es. Cambio de montura en el último instante. El Tesla contra el Cayman. Ha ganado Vicesat en la primera manga. Vamos a ver qué ocurre ahora. Ojo a la tracción del Tesla, que fue brutal en el primer intento. Digamos que hay dos zonas de tracción fuertes en el recorrido. Ahí va. Ahí está. Sale muy bien otra vez el Tesla. Un cañón. Juca se queda un poquito atrás. Coge velocidad en el Porsche ahora, en los últimos metros. Frenada de emergencia para el Tesla. Nos lo marcan los warnings. Ahora Juca por delante. Se mete en el interior muy bien. Llega a la zona del Slano. No puede cometer un error, Juca. No puede tirar ningún cono si quiere ganar esta batalla. Los dos están ahí. Y en un lado y al otro. Cono. Topó Cono. Sí. Llega en la zona de frenado. Frena bien Juca. Frena también. Bien Vicesat. Se ha quedado un poco parado Vicesat. Juca gana esta batalla. Victoria para él, al menos en tiempo. Muy bonito. Victoria de la manga. No sabemos si de la batalla, pero yo creo que sí. Porque ha habido más de medio segundo de diferencia. Y además Vicesat ha tirado un cono. Sí, que le va a reportar una sanción que va a ser muy dolorosa. Vemos de nuevo la salida. Es bestial como sale el coche eléctrico. Sí, 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 sí. Qué pena el cono que ha tirado. Bueno, sinceramente, yo creo que Vicesat ha hecho un buen trabajo para la poca experiencia que tiene con el coche y simplemente la sanción es lo que le va a derrumbar definitivamente. Pista libre para este último enfrentamiento de la segunda batalla de los teambates de la Extreme Race. Y a punto de salir. Lo que sí hace el coche de Irati es sonar muy bien. Me gusta mucho como ese 1600 emana. Un sonido fantástico. Pero creo que lo tiene muy complicado. Ya le hemos visto perder mucho tiempo en su primer duelo. Y en este segundo, ahí van. Muy buena salida de nuevo. Se le ha descolocado un pelín el coche a George. Pero clarísimamente el skill saca tres segundos en los primeros 200 metros. Llegan al primer obstáculo. Todo bien para George. También bien para Irati. Llega a la zona de Slalom. Entra bien George. Todavía no ha llegado al Slalom Irati. Y ahí lo tenemos. George pasa el Slalom sin ningún problema. No hay sanciones. Para, 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 para. Sí, para. Y ahora vuelve a arrancar. Se retrasa un poco la arrancada. Y yo creo que esto... Ha salido de lado, ¿eh? Sí, Antonio. Ahí le lastra yo creo en la frenada. Porque el resto lo hace muy bien. Ahí se pone a saludar al público. Es ese héroe local, ¿no? Mucha gente que está en las gradas ha venido aquí para verle a él. Sí, señor. Vale, ahora hay una historia. Y es que el Ghost Driver vuelve a salir. Hay que decir que en la batalla anterior él actuaba de sustituto de Kid Keo. Con lo cual creo que el tiempo no le vale para el individual. Este sí porque este es la participación en la que estaba prevista que él estuviera haciendo equipo con CX Sound. Por eso estaba tan tranquilo antes. Bueno, cuarta batalla. Ghost Driver, con el mismo coche, con el Landborg, hace equipo con CX Sound. Y está ahora luchando con Pedrito GT, con el DMV M3. Pedrito por detrás, el Ghost Driver, que ya tiene un máster en el recorrido, está claramente por delante. Llega a la zona de Slalom. Pedrito GT, que ha recuperado bastante. Se lo toma con calma, no quiere tirar ningún cono, ninguno de ellos. El Ghost Driver, evidentemente, se le ven muchas maneras. Vuelve a parar. Llega Pedrito GT a la zona de frenada. Detiene completamente el coche, tira hacia adelante, pero la victoria va a ser para el Ghost Driver. Muy bien, ¿eh? Yo creo que sí que es bueno. Sí, sí, yo creo que también. No es novato este piloto, Antonio. Va a llegar al segundo duelo. Madre mía, el 600. El 600 solo tiene el nombre. Sí, 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 claro. El aspecto exterior, es que casi ya no es un 600. Bueno, ya estoy montada aquí en el helicóptero, vamos a arrancar. Esto está, ya se empieza a elevar poco a poco. Vamos a vernos desde arriba, os saludaremos desde el circuito. Vamos, una experiencia totalmente VIP, una experiencia stream. Vamos, increíble. No me veía yo en estas, ni de broma. Ni de coña, puedes decirlo, María. Bueno, disfruta del espectáculo. Nosotros estamos disfrutando del duelo. El duelo de CX Sound y Kiddy. Vamos a ver desde arriba, a ver qué tal. Para CX Sound con su 600, entre comillas. Sufriendo más Kiddy con el Toyota GT86. Va a ganar fácil CX Sound. Va a llegar a caraco. 31-0, Antonio. Muy rápido. Ostras, 31-0 es tercer tiempo, ¿eh? Qué bárbaro. Es tercer mejor tiempo. Caramba con el cochecito. Qué barbaridad. Vemos la salida. Es que ha sido de principio a fin. Ha salido, mira, girándosele la parte trasera. En cuanto ha cogido un poquito de tracción y agarre la parte trasera, se ha marchado. Pero también ha frenado muy bien. Bueno, bueno. Cómo ha pasado. Qué locura, Antonio. Qué barbaridad. Qué bonito. Tengo pilotos, tengo pilotos. Tengo a George, que de momento creo que está tercero en la clasificación. Te hemos visto que está bloqueada ahí al fondo con el Ariel. Me estabas diciendo que complicado de momento, ¿no? Es complicado porque no lo he cogido, lo pruebo ahora. Entonces no tengo referencia de frenada. No sé dónde está el límite de bloqueo. Es muy delicado, muy corto entre ejes, muy nervioso. Entonces todavía queda mucho margen, por lo que no se acomoden. Pero es muy delicado, ¿eh? Pero primero nos quedamos con este duelo. A ver, Pedrito. Sale bien Pedrito. Sale muy bien el Lambor. Se marcha, se marcha, se marcha, se marcha, se marcha. Llega la frenada. Nadie ha tocado en la primera chicane. Ha estado alguien cerca, pero no ha habido toque. Se marcha el Lambor. Llega a la zona de Slalom. Uy, se ha parado Pedrito, sí. Pensaba que tenía que entrar por la izquierda. Sí, ha tenido que corregir sobre la marcha. Ha perdido mucho tiempo. No obstante, ahí está. Llega a la zona de parada. El dos driver. Sale. Se ha igualado bastante la cosa. También, Pedrito, es que todos aprenden en el segundo intento. Obviamente, de todos modos, no ha dado oportunidad tampoco. Ni por fuera. Vaya, Agoste le queremos ver. Le queremos ver la cara. Le queremos ver la cara y le queremos ver con Dani o algo así. Atentos al semáforo. CX Sound por fuera. Kidi por dentro. Oh, ahí salen. De lado el 600. Se marcha, se marcha, se marcha. Parece que va por delante. Llega a la zona de frenada. Ojo que se finge mucho siempre CX Sound a los muros. Pasado bien fácil. Ganando ventaja por el exterior. En teoría, es el recorrido más largo. Más lento. Oh, ha tirado un cono. Ojo. Dos. Dos conos. Tres. Se los está cargando todos. Cuidado si se lo toma con calma. Ahora, Kidi va a ganar esta manga. Se para en la zona, pero son tres conos. Son 30 segundos. Tiene que parar. Kidi para. Sabe que ahora, si lo ha visto, que no sé si lo ha visto, si tiene tiempo a mirar con el rabillo del ojo. Si tiene visión global. Pero va a ganar la manga, ¿eh? Hubo conicidio, Antonio. Hubo conicidio total. Tres conos de CX Sound. Claro, 31-6, pero hay que sumarle 15 segundos. Contra los 39 de Kidi, que evidentemente, pues va a ganar esta manga. Y mientras tanto, nos preparamos para la quinta batalla. Axel junto a Berth. 300 caballos para el Alpine. 500 para el Porsche. Sale muy bien, Kike GTR. De momento, por delante con el Porsche. Creo que el Alpine está igualando. Llega la frenada. Primer paso en la chicane. Muy emparejados. Entra por el interior. También yo creo que el recorrido le da ventaja a Axel. Llega a la zona de conos. Creo que se ha colado un poco ahí. Ha parado demasiado. Entra en la zona de conos. De momento no hay conicidio. Pasan limpios. Muy emparejados. Muy igualados. Salen igual. Llega a la zona de frenada. El Alpine un poquito por delante. Axel un poquito por delante. Vuelve a ponerse en marcha. Tracciona rápido. Va a ganar Axel. Axel primero, como decíamos. Es interior, ¿eh? Es el interior. Es el interior. Cuidado que la opuesta... Ojo. ¿Quién ha tirado un cono? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Eso es importante, Antonio. Pues ha sido Kike. El cono era azul. Pues cinco segundos aquí pesan muchísimo. Había perdido en meta, pero los cinco segundos... Ahí está. Sí, ahí está. Ha caído en el penúltimo cono. Bueno, con el coche amarillo, número tres, ¿es Berth? Sí, es Berth. Sí, sí, con el... Tengo mis reservas con Berth. Hasta que no lo vea hacer el slalom... Honda Civic Type R, que se enfrenta a Héctor con un Honda Civic. Claro. Son dos Honda Civics. Pero... El Type R es el de Berth y el eje es el de Héctor. Por potencia debería ganar Berth, pero yo creo que Héctor es más hábil. Héctor es mecánico, es youtuber, preparador de coches. Berth es actor, modelo, bailarín. Desde las alturas, cuéntanos. Pues aquí estamos arriba ya. Madre mía, esto es una experiencia... Estoy flipando, vamos. Se ve toda la grada amarilla, toda la tribuna amarilla llena de gente. La tribuna de boxeos también bastante. Se ve todo. Mira, estamos viendo ahora la Team Battle salir, llegando a la curva uno. Es una auténtica pasada ver este circuito Ricardo Torno desde las alturas. ¡Joder! Qué pasada. Una gran experiencia que forma parte también de la experiencia de la Stream Race. Mientras seguimos viendo ahí a Berth, que se está comportando mejor de lo que hemos visto en el warm-up. Quizás estaba guardando la ropa. Muy igualados los dos. Atención ahí, Berth, Héctor. Héctor que bloquea. Ha parado, sale antes. Héctor va a ganar por fuera. Uh, no sé qué decirte. Sale muy igualados. Hay que ver el tiempo. Casi foto finish, ¿eh? Qué guay. Casi foto finish. 35,7 para Berth. 35,2 para Héctor. Medio segundito, Antonio. ¡Guau, qué guay! Tenemos aquí a María Herrera, que me estabas contando, María, que había un problema en el embrague. Por eso te tenían que empujar y por eso no te has parado al final del slalom. Exacto, he salido y de repente he visto que el embrague no funcionaba, así que me han tenido que empujar para que saliera y la marcha entonces tampoco funcionaba bien. Así que ha sido un poquito liada, pero bueno, la primera parte bien, solo que lo único que no he hecho ha sido pararme y no tampoco tenía un control de dónde era el circuito porque no lo había ensayado. Así que divertido, pero bueno, la próxima yo creo que mejor. La próxima, con dos ruedas, tendríamos que hacer uno de dos ruedas, ¿no? Los pules. Yo creo que en dos ruedas molaría, molaría. Habría más acción. Una pregunta, María. ¿Tienes el embrague ya arreglado para la siguiente tanda? Creemos que funcionará. Espero que de aquí a allí funcione. Sí, porque el coche al final lo he probado ayer. O sea, no lo he probado nunca más. Nada, muchas gracias, María. Y nos vamos ya con el siguiente duelo. Viene el duelo. Axel, Quique, GTR. Quique ahora por dentro, Axel por fuera. Recuerden que en la primera batalla ha ganado Axel, entre otras cosas porque Quique también ha tirado un cono. Ha tenido una penalización. Pero vamos a ver qué ocurre. Ahora por fuera pueden estar las cosas muy igualadas. A Quique se la han visto muy bien. Lástima ese toquecito con el cono. Sale muy bien el alpin. Sale muy bien también el Porsche. Quique, GTR por delante. Llega la primera chicane. Vamos a ver. Van casi emparejados, pero sale primero de la chicane Quique, GTR. Se mete en la zona de slalom. Entra allá. Hay que tener cuidado con los conos. Son un castigo muy grande. Ahí están entrando los conos por delante. Quique, GTR ganando la ventaja de ir por el interior. De momento no hay cuernos derribados. Muy bien también Axel saliendo ahí, flirteando. Oye, un cono tirado. Axel va a penalizar. Sale de la zona de parada. Por delante Quique, GTR que ha traccionado. Perfecto. Y además 5 segundos para Axel, mínimo que hayamos visto. Antonio, te digo una cosa. Va a ganar Axel la eliminatoria, pero por muy poco. Porque los dos han tirado, cada uno ha tirado un cono y han pasado en posiciones muy similares cada uno cuando ha ido por dentro. 37 para Quique, GTR. 31-0 para Axel, a lo que hay que sumarle los 5 segundos. 37 es muy buen crono. Muy buen crono. Todos nerviosos, supongo. Apoyar al mexicano que está a punto de salir. Berz contra Héctor. Salida buena de Berz ganando la potencia. Pero vemos cómo Héctor también ha recuperado cómo corre el Civic reformado. Ha frenado muchísimo. Se le ha marchado. Se le ha ido. Se ha marchado. Héctor no está. Héctor se fue. Fíjate la diferencia enorme. Ya está en el slalom, Héctor. Sufriendo mucho Berz. Mira qué rápido el slalom. Que no tiene ningún cono. Que pare bien Héctor. Porque no tiene la mano. No tiene la mano, no tiene la mano, no tiene la mano. Está llegando a la zona de parada Berz. Llega a la línea de meta. Y se mueve a un lado y a otro celebrándolo. Qué contento está. Uy, ese cono. Es de Berz. Vale. 31-4 para Héctor con el Honda Civic de hace 25 años. ¿Hay 5 segundos para Héctor? Ay, yo creía que el cono era de 5 segundos para Héctor. Con lo cual, séptima posición. En el Golf GTI que tenemos en la zona interior, Bea, en la zona exterior está Asal con su Model 3. Tengo más información. Estoy bicheando un poquito, Antonio. Decías, tenía que salir María Herrera con un Porsche, no con el Carcross. Sí. Obviamente. Porque el Carcross lo compraron ayer. Lo compraron ayer para este evento. Me lo ha dicho su padre. Y ya ha cascado el embrague. No va tan mal para haberlo probado por primera vez hoy en el Slalom. Digo, vaya que sigue, va bien. Así que incorporación de última hora. Sorpresa para todos y a ver qué pasa luego en el resto de pruebas. Bueno, cuidado, que Bea va contra Asal. Magic Asal sale muy bien. Bea se ha quedado muy... Oh, sí, sí, se está arrancando. Ha calado el coche. Se ha calado el coche. Ahora Magic se lo tiene que tomar con calma. Eso es. Ahora Bea ha podido salir. No tumbar conos. Ha podido salir, pero... Asal tiene una ventaja formidable. No hay que tirar ningún cono. Él creo que lo sabe. Miguel que se lo está tomando con calma. Llega a la zona de frenada. No vemos dónde está Bea. Uy, no sé si ha parado del todo. De 100 por 10, bueno. No, 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 no sé. Los comisarios creo que han sido bastante... Sí. ...buenos con esto. 35-9, bueno. El tiempo de... Correcto. Miquel Asal es... 35-9, sí. Y el de Bea, 43-7. Sale con el Mercedes Torete. Dominguero con el R8. Ahí está como sale el R8. Ha salido mucho más rápido. Se ha levantado el Mercedes, pero no ha sido suficiente para llegar antes a la primera chicana. Entra el R8 con más precaución Torete por el exterior. Uy, se ha quedado bastante parado ahora Dominguero saliendo de la primera chicana. Llega a la segunda entrando en la zona de conos. Está bastante parejo esto. Desde esta posición es complicado ver si se tiran o no se tiran los conos. Vemos que llegan a la zona de parada. Yo creo que Torete va por delante, Antonio. Pero me cuesta saberlo. Nos hemos ido a línea de meta. Yo no veo ahora mismo. Aquí está el final. Creo que Torete ha ganado, sí. Pero nos falta saber si han tirado conos o no han tirado conos. Bueno, pues ahí está el duelo preparado. Bea que no quiere calarlo como antes. A Sal que quiere cumplir sin dañar su coche. Que es su coche de calle donde ha tenido que retirar la sillita de su hijo. Ahí va. Ahí sale. Ha salido muy bien. Bea se ha quedado a Sal. ¿Qué ha pasado? Ahora sale. A ver, pero no. El Tesla no se cala. O no ha metido. No ha puesto la D. No ha puesto la D. Se ha quedado colgado en el interior. Vamos a ver si puede recuperarle. De hecho, ha recuperado bastante. No tiene tanto retraso. Tiene la zona interior. Será más rápido. Llega el Slalom. Vamos a ver si la presión les fue con la mala pasada. En paralelo prácticamente. A Sal ha recuperado el tiempo perdido. Está ya en el Slalom. Puede ganar a Sal. Libran los conos sin derribar ninguno. Y ganan a la zona de parada. Para Sal. Para Bea. No sé si se ha detenido de todo. Bea, pero tiran hacia adelante. A Sal delante. A Sal delante. A Sal delante. Gana por los pelos. Pero gana. Victoria de Magic, podríamos decir. Sí, Magic. Estoy aquí con, creo que uno de los coches que más espectáculo ha dado. Héctor, esto es un Civic que he estado siguiendo tus redes sociales y decías que hace tres días estaba parado dos años, con los líquidos dos años dentro y con los tornillos completamente oxidados. No, no, total. O sea, yo tenía que venir con mi coche, que me leía a restaurarlo y pintarlo. Ya me di cuenta de que no llegaba. Entonces, un colega tiene este, un colega que se llama Carlos, tiene este coche, que lo tenía llevando en agua en su casa y demás y cogimos el coche, lo rescatamos de allí. Hemos hecho lo mínimo para poder venir y que vaya bien y de momento parece que, bueno, tiene alguna fuga de aceite por ahí un poco grave, pero no lo suficiente como para parar. Eso te quería preguntar, enséñalo si quieres porque has puesto aquí una lata de cerveza para el aceite. Porque me he empezado a tirar aceite por fuera y para no tirar la pista, pues bueno, rellenaremos el botellín, hay que reciclar. Pero eso también es ventaja, competitiva, es como en el Mario Kart, ¿sabes? Claro, porque además el otro después pasa por donde he pasado yo. Eso es, eso es. Eso no lo he pensado. Ahora después, a lo quito. A lo quito. Te digo una cosa, creo que es uno de los coches más bonitos. Me encanta que la aleta sea de fibra de carbono y luego el resto del coche sea como un patchwork diferente. El capó no sé si lo veis tan bien, pero está medio doblado. Pero está dando espectáculo y suena bonito, que es lo más importante. Sí, no, suena muy bien. Lo que pasa es que la he liado. O sea, he hecho las dos veces que lo he hecho al principio, he ido por una trazada que no tocaba y tal. La última sí que ya me ha salido bien. Bueno, había que aprender, ya hemos aprendido. Ahora ya las siguientes por el sitio todas. Poco a poco. Muchas gracias y suerte, Héctor. Mientras tanto, el duelo del dominguero que se está quedando un poquito atrás con el Audi R8, Torete por delante, para en la zona de detención. También lo hace dominguero, pero va a ganar el duelo Torete. Bien Torete, ¿eh? Con menos potencia y además con la junta de manera. Realmente traza bien. Le está sacando lo que tiene ese A45, eso, sí, señor. Ok, y os puedo decir, todavía no el sistema de puntuación confirmado, pero sí, después de aplicar sanciones, en las Team Battles han ganado, han quedado por delante, Quique, GTR y Héctor Ege. Quique y Héctor han sido los ganadores en las Team Battles. Segunda posición para Huka e Irati. Terceros han terminado Axel y Berth. Cuarta posición para el equipo de Rebechiki y el Ghost Driver. Vicesat y George en quinta posición, resultado acumulado después de aplicar sanciones. Sexta posición, Dani Clos y Majes. Séptimos, Miguel Asal, Magic Asal y Torete. Octava posición en esta Team Battles para el Ghost Driver con CX Sound. Pedrito GT y Kidding novena. Cierran el top 10, Bea y Dominguero. Por detrás, Ansuki y María Herrera. Décimo segunda posición para Nino Vargas y Jaume Masia. Hay que ir haciendo cálculos porque insistimos que al final será la mayor puntuación de todas las pruebas las que nos dé un ganador lo que vamos a vivir al filo de las 5 de la tarde en el escenario donde comenzará el Stream Fest. Me sorprende la sexta posición de Dani Clos con Majes. Lo que pasa es que ha habido una sanción, claro. El problema es que ha habido una sanción muy grande de 15 segundos para Majes que les ha mandado ahí atrás. Pasamos página de las Team Battles. Entramos en las batallas principales. Bueno, básicamente se trata de uno contra otro. Ya no está el componente equipo. Recorrido el mismo. Recorrido el mismo y evidentemente tienen que invertirse el carril. Pero la segunda pasada no se producirá inmediatamente después de la primera. Sino que los pilotos se irán a la cola y luego harán las segundas pasadas. Con lo cual primero veremos quién es más rápido. Eso sí que lo sabremos. Y luego cuando hagan la segunda pasada, conforme terminen las segundas pasadas de cada duelo, iremos sabiendo quién gana el duelo. Es mini, es pequeñito. No sé si es un 600, pero es de los coches que más vistazos está levantando aquí en esta Extreme Race. Y estoy con su piloto, con CX Sound. Explícanos qué maravilla llevas aquí. Esto es una ingeniería muy guapa para competir. Esto es un chasis tubular hecho a mano con un motor de jayabusa, de moto de carretera, de un 1300 con 200 caballos. Y lo de 600 es la decoración. ¿Has decidido que querías que se pareciera a un 600? Imagino que todo esto es... ¿Lo has fabricado tú? Lo lo he fabricado yo, no, no, no. ¿Carrocería de fibra de vidrio, imagino? ¿Lo has hecho tú? No, carrocería original de 600 plantada en un chasis tubular. Sí, sí, sí. Increíble. ¿Relación peso-potencia? O sea, ¿cuántos caballos por peso? Claro, 200 caballos, 197 caballos y unos 600 kilos con el piloto montado. Depende del peso del piloto, puede variar un poquito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues bien. Sí. Es una barbaridad, es una barbaridad. Simplemente viéndolo y escuchándolo, porque suena, suena bonito. Vaya suena. Sí, pero decía que era bastante más complicado. Más complicado. ¿David Bosco? No. ¿Un pájaro de estos? No, un asturiano. Ah, un asturiano. Un asturiano. Han salido, perdona, que nos hemos comido la salida. Acaba de salir, vemos a María Herrera con el crosscar que va por delante. Irati, que se ha quedado un poquito atrás. A Irati le ha pasado lo que a nosotros, que nos ha pillado el toro. Estamos aquí contando películas y... Claro, la dirección muy desmultiplicada, además. La vemos trabajar mucho con el volante, mientras que María... A ver, vamos a ver cómo sale María. Bueno, ha salido ya, no lo hemos visto. ¿Por qué ha salido la zona de parada? No sé si ha parado o no ha parado. Diría que no. Porque con su problema de embrague sería un conflicto. Juka por dentro, Quique por fuera. ¿Cómo ha salido el GT3? El GT3 aún mejor. ¿Cómo ha salido el GT3? El Caiman GT4, muy parejos los dos. Más ágil ahora el Caiman, que se pone por delante. Llegan a la zona del slalom. Vamos a ver, cuidado con los conos. Un cono te mata, un cono te mata. De momento los libran todos. Muy emparejados. Ah, ya tirado. Quique GTR1. Eso es una penalización que le va a costar muy cara. Se ha de pie de la zona de parada. El cono ahí está. Y llega al final. Victoria para Juka, que no ha derribado cono. Quique GTR ha llegado por detrás. Y va a tener una penalización de cinco segundos. Antonio, qué pena. Porque había poca diferencia entre los dos coches. Y yendo por dentro Juka, no le había sacado más de medio segundo. Un segundo máximo. Al revés, podría haber remontado y podría haber ganado Quique GTR. Pero también te digo una cosa. Juka puede tirar un cono en la segunda pasada. Miguel Asal frente a Ansuki. Tercera batalla. Ansuki por delante. Muy igualados. Llegan a la frenada. Vamos a ver la frenada. Pasan bien los dos en la chicane. Asal que se pone por delante. Llega a la segunda chicane. Entra en la zona de conos. Empieza a sortear. Ansuki tiene muchos problemas. Más torpe el porche. Zona de parada. Asal por delante. Saliendo Ansuki. De esa zona de... Sin tirar conos. Ninguno. Nadie ha tirado. Pero la victoria va a ser para Asal. Ahí está preparada la batalla. Héctor con el Honda Civic. Jaume Masiak con el Golf GTI TCR. Más rápido Jaume. Normal. Sí, Jaume está por delante. Mucha más potencia. Y llegando ya a salir de la primera chicane. Se mete en la segunda. Mucha superioridad para el campeón del mundo de Moto3. Que llega ya a la zona de conos. No hay que tirar conos. No hay que tirar conos. Porque eso te lo tira todo por tierra. Respetan. Uy, se para bien. Sale ya Jaume. Y la victoria va a ser para el piloto. Victoria cómoda. Muy bien. Por el interior. Quinta batalla. Zingerela con el Ferrari 488. Pista frente a Rebechiki BMW 328. Ojo, que diferencia total de motor. Las dos muy competitivas. Se preparan. Sale muy bien Rebechiki. Se ha quedado un poco clavada Zingerela. Vamos a ver. Porque ahora el Ferrari va a volar. Va a volar. Va a volar. Hay que clavar frenos. Muy bien Rebechiki. Llegan a la chicane. Driftea Rebechiki. Toca Barrera. Se ha desplazado Barrera Zingerela. La victoria va a ser para Rebechiki. Porque va a haber sanción para Zingerela. Coche muy ancho. Lo decíamos antes. Madre mía. Están en el slalom. Sí. Salen del slalom. Zona de parada. Llega primero Rebechiki. Zingerela que no ha puesto modo Corsa. Claro. Ahora tracciona mejor. Sí. Creo que no puede que sea mejor de Zingerela. Pero va a haber sanción porque ha dispensado. No es mentira. Ojo. Ha sido Zingerela. Como la bola. Ha pasado dos décimas por delante Zingerela. Pero lleva sanción. Sí. BMW E3 28. E36. Chica y no por el... No. Y va por fuera. Y va por fuera. Mientras tanto. Siguiente batalla. Dominguero contra Zekisao. Hoy también ha tocado la barrera Dominguero. Ha tocado la barrera en el mismo lugar que Zingerela. Así que la victoria va a ser para Zekisao si no se come ningún cono. Bueno, 10 segundos de penalización para Dominguero de salida. Claro. Quiere recuperar el tiempo. A veces eso es peor. Llega a la zona de parada. Zekisao. Se para. Sale como un tiro el pequeño 600 con motor Hayabusa. Victoria para él en la sexta. Arrasando. Arrasando. El 600 atómico. Increíble. Vamos a por la siguiente. Séptima batalla que va a enfrentar a Nino Vargas con Torete. Nino Vargas con el Lambo. Gallardo. Spider. Torete. Huracán performante. Bueno, es que han cambiado de coche. Vargas está con el Lambo, pero Torete está con el Mercedes-AMG. De momento el Mercedes se ha comportado muy bien en la batalla de equipos. Va muy fuerte por fuera. Aguanta Nino Vargas por el interior. De momento Nino Vargas parece que está delante. No ha tocado conos. No hay sanciones de momento. Ha preparado muchísimo Nino. Sí, pero ojo, llega a la zona de parada. No lo ha parado del todo. No ha parado, ¿eh? No ha parado del todo. Y Torete, perdona, pero Torete se ha quedado clavado en la zona de parada más tiempo de lo normal. Ha parado por los dos. Presuntamente Nino Vargas. Sí, sí, pero yo creo que habrá sanción, ¿eh? Por esa no parada. Mientras tanto, siguiente batalla. Es la octava ya, ¿sí? Sí, sí, sí. Esto va muy rápido. Bajes, se enfrenta Bicesat, dos amigos que van a medirse en este octavo duelo. Ellos van con casco seguro. Dos segundos. Vamos. Un segundo. Empiezan. Se levanta el morro del RS3, pero sale con un tiro en Tesla. Bicesat. ¿Ha sacado la mano? Me ha dado la sensación que saludaba. Me ha dado la sensación que saludaba por la ventanilla. El interior no le está dando nada a Majes, que está sufriendo. Se le está atragantando muchísimo el recorrido. Bicesat clarísimamente por delante. Zona de frenada, la cumple. Llega ahora Majes a la zona de frenada. Ya está saliendo de ahí. Bicesat, que va a ganar la banda. Y saluda. Ha saludado antes el tío. Antes de pasar por meta. Pedazo de cabrón. Con perdón. Vaya crack. Qué crack. Lo quería hacer derrapar ahí al salir de la curva 2. Uy, eso va a ser muy difícil. Con el Tesla va a ser muy difícil hacerlo derrapar. Se puede, si desconectas algunas cosas. Pero sobre la marcha no me... Ya verás cómo en la frenada me ha dado la sensación que ha sacado... Mirad, mirad, si va saludando el tío. Qué crack. Como un día el morro. O sea, ya está frenando con el pie a fondo, sin duda. Y ha hecho buen slalom. Hay que decir, hay que reconocer que ha hecho muy buen slalom también. Bicesat. Que, vamos, es driver of the day casi de momento, ¿eh? Mire cómo lo ha clavado ahí en la parada. Cómo frena el Tesla. Bueno, para lo que pesa no está mal. Siguiente batalla. Dani Kloss con Ghost Driver. Dani con el Radical. Ghost Driver con el Lambur a Canebo. Llega el Lambo por delante. Dani Kloss contra las cuerdas, pero iguala bastante en la primera chicane. Van a llegar a la segunda. Por dentro Dani Kloss tendría que tener ventaja. Se está midiendo a su máximo rival. Ojo con los conos. Un cono te mata. Aguanta Dani. También aguanta el Ghost Driver. Salen de ahí como un tiro. Coleando el Lambo. Paran en su sitio. Vemos también al Ghost Driver que se ha quedado clavado. Sale Dani, 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 Dani. Victoria para Dani. Qué bonita ha sido, ¿eh? Pero el margen, Antonio. Cuidado que al revés el Ghost Driver puede dar guerra. Puede dar guerra por el interior. Uf. Muy guay. Madre mía, qué bonita ha sido. ¿Tienes tiempo de Ghost Driver? 39. 33. Ah, vale. 33, 9, 9, 34. Uf. O sea. Hay que ver el cambio, ¿eh? Claro. Ojo, que viene la siguiente. No hay tiempo para descansar. George Smith contra Lala. Uy, George Smith que ha bloqueado frenos. Lala por fuera con el Lambo. De momento por delante. Llegan al Slalom. Va a tener que arriesgar George. Va a tener que arriesgar George. Salen casi en paralelo. Llegan a la zona de frenada. Los dos clavados. Vuelve a clavar y a sacar humo de los neumáticos. George se ha quedado el Lambo. El Lambo se ha parado demasiado. Va a ganar George. Victoria para George. Oh, qué pasada. Mira, saluda al final, pero ha estado contra las cuerdas. Sí, sí, sí. Ha estado cerca, ha estado cerca. No tengo tiempo todavía. Confirmado. Están esperando si hay alguna sanción. No la hay. Mientras tanto, Bea y Guirao. Bea y Guirao por dentro. Kidi por fuera. Siguiente batalla. Esta es la undécima. Esto está llegando al final de la primera serie. Nos quedan dos batallas después de esta. Y luego empezar otra vez cambiando de recorrido. Bea por delante en el interior. Ha progresado. Que vienen los problemas ahora con la zona de conos. Kidi que tiene algún problema. Se está quedando rezagado. Llega a la zona de conos. De momento, todos los de Bea están de pie. Bea ha mejorado mucho. También todos los de Kidi. Llegan zona de parada para perfecto. Bea. También lo hace Kidi. Pero la victoria va a ser para Bea con el Golf GTI. Victoria para Bea. Muy buen trabajo. Muy, muy distinto a la anterior pasada. A es... Todos progresan, como decías, Antonio. Pero yo creo que Bea ha sido quizá la que más ha progresado. Con tu golf, siete. Ojos en los semáforos. Berth por dentro. Tiene que enfrentarse al fantasma. Allá van. Uno. Sale de nuevo el Lambo como un auténtico disparo. Se queda atrás Berth. Bye, bye. Vamos a ver si puede recuperar algo en la zona interior. A ver se lo sabe mejor el fantasma. Sí, sí. Va suave ya. Sí. Ya no arriesga. Lo tiene súper medido. Pues mira, ha recuperado Berth bastante. Lo ha hecho bien, Berth. Sí. Lo que pasa es que ya ha salido de la zona de slalom el Ghost Driver. Llega a la parada. No ha tenido problemas en su parada. Sí lo tuvo Lala con otro Lambo. Gana fácil el Ghost. ¿Quién será, Antonio? ¿Quién será este hombre? ¿O mujer? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Perdón. Empieza la decimotercera batalla. Axel Pedrito GT. Alpine frente a BMW M3. Ahí van. Ahí ya salen muy igualados de momento los dos. El BMW un poco más rápido. Muy poco. Muy poco. No llegan prácticamente en paralelo a la primera chicana. A partir de aquí Axel va a ser más rápido porque el recorrido es más veloz. Y el peso del Alpine es menor. Vamos a ver. Ha entrado un poquito lento en el slalom. Pero está por delante. Clarísimamente por delante. Va a llegar a la zona de parada. Todavía está saliendo Pedrito GT que llega ahora. Pero ya se ha marchado Axel. La victoria. Va a ser para Axel. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo de Axel también. Empezamos con la batalla uno. Segunda manga. Irati, Echandi, María Herrera. María va por el interior ahora. Con el crosscar. Irati, Echandi con el Honda Civic. Por fuera. Necesita sacarle mucha ventaja. Sale. Muy bien el crosscar. No se levanta. Llegando a la zona de chicana. Trenada. Limpia. Como atrasado María. Madre mía. Va a haber mucha diferencia. Va a haber más de dos. Claro, claro. Si le saca… Le tendría que sacar siete segundos para ganar la… Yo creo que para siete no es. Salvo que tiene un cono Irati. Pero Irati lo está haciendo fantásticamente bien. Llega a la zona de parada. Mira, ha salido ahora. Sí, ahora sí ha parado. Entonces no necesita tantos segundos. Entonces, si ha parado, le vale con dos segundos. Y los dos segundos los tiene. Bueno, pues victoria para María. María, la primera manga ha sido para Irati por la sanción a María. La segunda manga la ha ganado María. Y si no hay ningún tipo de sanción, pues… Si no hay sanción, yo creo que gana el duelo María. Es una máquina. Bueno, déjate de máquinas que estamos en la segunda batalla. Juca por fuera. Quique GTR por dentro. Preciosa batalla. Ganó Juca en la anterior. Juca está ganando de momento por fuera. Por delante se va a igualar bastante. Ahora, ¿por qué? Quique GTR va a tener la oportunidad de recortar. Bueno, están muy parejos en el slalom. Saliendo los dos del slalom. Llegan a la parada. No ha habido conos. No hay sanciones de momento. Parada de los dos. Juca sale como un misil. También lo hace Quique GTR que está por delante. Foto finish. Muy bonito. Muy bonito. Foto finish para decidir este duelo. Bueno, es victoria de Quique en esta pasada. Pero es victoria general para Juca que ganó la primera pasada. Y además no tuvo sanción como sí tuvo Quique de cinco segundos. O sea, esa es la falla. Esos cinco segundos han sido tremendos para Quique. La verdad es que cada vez vemos menos conos en el suelo. Sí, sí. Sale muy bien de nuevo Miguel Asal. El cohete Tesla Magic. Vamos a ver a Anzuki si puede recuperar. Los dos muy emparejados, pero llegan con un poquito de ventaja Miguel Asal. Sí, sí. Sale de la primera chicana. Entra en la segunda para encarar el slalom. A ver los conos. Ahí estamos. Miro uno, miro otro. Por delante sigue Miguel Asal por delante. Va a ganar el duelo. Tiene que parar el coche. El mundo eléctrico venciendo al clásico 9-11. Uy, no sé si ha parado del todo. Sale de ahí. Salen los dos en paralelo. Victoria para Miguel Asal. Y se lleva el duelo porque no hay conos. Y yo creo que les van a dar por parados a los dos. Es mi favorito, ¿eh? Madre mía. El clan de las chispas. El clan de las chispas. Estamos que nos salimos. Pero en vista de cómo estaba el civic antes, pues esto es una maravilla verles ahí de nuevo. Jaume, que está por fuera. Más rápido que el no tanto. Muy bien de momento Héctor. Aguanta el civic como un campeón dándolo todo. Ha entrado primero en la chicana. Sale como un disparo. Vamos a ver. Está ya en el slalom. Ojo, que el campeón del mundo se nos ha quedado un poquito atrás. Saliendo ya. Hay un tono tirado. Lástima. Héctor está muerto. Qué lástima. Qué lástima. Pues sí. No ha tirado ninguno Jaume. Con lo cual. Ahí está. Ya moviéndose a un lado y a otro. La victoria va a ser para él. Si ha ganado esta pasada. Ha ganado la pasada no porque le ha metido cinco segundos. Y la de antes tampoco. Pero bueno, se ha divertido, que es lo importante. Y ha dado espectáculo. Ahí están preparadas las dos. Rebechique tiene mucha ventaja. No tiene que arriesgar lo más mínimo. Eso es. Tiene ya la ventaja inicial de estar en el interior. Rebechique lo tiene, perdón, Zinguerela lo tiene francamente complicado. Ahí va. Sale como un misil del Ferrari 488 pista. Pero Rebechique llega casi en paralelo. Mira qué precaución ha tenido Zinguerela ahora con las protecciones. Ha sido muy precavida, muy cauta con las barreras. Llega Rebechique al slalom. Tiene clara ventaja. Se sabe ganadora. No quiere arriesgar lo más mínimo. Ha dejado margen. Zinguerela. Zona de parada. Madre mía. Rebechique ahí. Justita. Echando humo. Cuidado que aquí va a traccionar más rápido. Va a ganar la manga Zinguerela si no ha habido sanción. Que creo que no. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Pero la diferencia de tiempo. Es el azul. Yo creo que está en el carril exterior. Es Zinguerela. Pues con eso le temo que la batalla está perdida. La batalla está perdida para Zinguerela. Jaume Maciás es el sexto. Mage séptimo. Ansuki octavo. Y ahí está la batalla. El pequeño 600 con una cámara 360 ganando en el interior con facilidad. Dominguero contra las cuerdas. Llega a la zona del slalom. Si no tira nada lo tiene en el bolsillo, lo tiene en el bolsillo, lo tiene en el bolsillo. Zona de parada bloqueará. No hace falta. Lo tiene ya controlado. Dominguero saliendo todavía del slalom. No ha llegado a la zona de parada. Así que ya está disfrutando de la meta y de la victoria. Va a ser muy rápido además. Antonio va a ser muy rápido ese coche. Ha hecho un 28-8. Que es la bomba. 28-8 es igualar. No, es superar el tiempo de Dani Kloss. Ha superado el tiempo de Dani Kloss en el interior. Por milésimas, hay que decirlo. Y está adelante. Mucha presión para Dani luego. Claro. Porque Juca es primero y CX Sound se ha colocado segundo en el global de las dos mangas. Por la sanción. Si no llegas a la sanción sería líder. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Preparando los motores que rugen. Uno. Sale muy bien el Lambor. Se ha quedado Torete. Ha tardado en reaccionar. Cuidado que tiene... Ahora puede recuperar. Puede recuperar el tiempo perdido. Llegan a la frenada. ¡Guau! ¡Cómo se ha tirado! ¡Cómo ha pasado Torete! ¡Qué marvaridad lo que acaba de hacer! ¡Cómo se ha tirado por la puerta! Que no haya conos porque un cono te mata. Los dos aguantando. Nino aguantando. Torete aguantando. No hay conos. Todos tiran hacia el final. Va a estar muy igualada la batalla. Zona de parada. Ha llegado primero Nino. ¡Uy! Hay un cono. Cono para Nino. Ya está. Se acabó. Torete. Victoria para él. Y han pasado por meta muy parecidos, pero da igual. Sí. Y ya tenía, además, unos segundos de ventaja antes Torete. Magis y Cessat, ¿eh? Bueno, este también promete. Como están funcionando los teclas, los eléctricos. Perdona. Están dando la sorpresa aquí, ¿eh? Yo soy más del olorcito a la gasolina y tal. No sé, Antonio. A mí me gusta también, pero pienso en el futuro también. Y son una delicia. Algunos coches eléctricos son una delicia. Francamente, sí. Bueno, pues ahí están. Bicesat ahora en el interior. Magis por fuera. Arranca. Volve a salir y aprovechar el poderío de tracción que tiene el Tesla. Madre mía, qué diferencia. Se para bastante para trazar la primera Chicane, pero sigue estando al frente. Bicesat que lo tiene en el bolsillo si no tira un cono. Vamos a ver lo que ocurre. Se ha parado bastante para entrar en el primer cono. Quizá no ha encarado demasiado bien el coche. Ahí está sorteando el slalom. Llegan a la parada. Se ha igualado bastante la cosa. Magis que la ha recuperado algo de tiempo. Pero el Bicesat sale ya de la zona de parada. Se ha quedado Magis clavado. Mucho tiempo. Victoria para Bicesat, que si no hay conos, se la va a llevar al bolsillo. Y es batalla ganada. Manga y batalla. Batalla ganada para Bicesat. Por el exterior, Dani. Por el interior, Ghost Driver. La victoria se la llevó Dani en el intento anterior, pero fueron muy parecidos. Dani por fuera. Los dos son prácticamente una calcomonía. Van iguales. Llegan a la Chicane. Muy rápido. Cómo ha pasado el Ghost Driver. Cómo va por fuera. Dani, muy juntos. Han hecho una trazada el Ghost Driver. Buscando la máxima tracción y eficacia posible. No hay conos. Vamos a ver. Ghost Driver por delante. Dani llega a la zona de parada. El coche se le mueve. Vamos a ver cómo salen. Se han quedado bastante clavados. Sale Dani. Ghost. Los dos emparejados. Llegan los dos. Sí, sí, sí. Pía a fondo, pía a tablagos por delante. Por medio coche. Uf, casi igual, Antonio. Madre mía. Hay que ver tiempos. 28-6 contra 28-9. Gana Ghost. Dos décimas. Es bueno, Ghost Driver. Es muy bueno. Son los dos únicos que han conseguido bajar del minuto. Contra un Radical, macho. Vamos a ver por qué salen George Smith y Lala. Este duelo también es apoteósico. Ganó George en la primera manga por el interior. Allá va, aguantando el Lambo por delante de Lala. Llegan a la primera chicán. ¿Cómo va el George? Que se le ha movido el eje trasero, pero está por delante. Se van a emparejar bastante las cosas. Lala recuperando. Vienen los conos. No hay cono, no hay cono, no hay cono. Están muy igualados. Un poquito por delante Lala. Llegan a la zona de parada. Paran los dos. A ver el arranque. A ver el arranque que Lala tuvo problemas antes. Ahora sí, ahora sí. Se ha quedado George. Ah, saca la mano a Lala porque se ve ganador. Victoria para Lala. Victoria para Lala. Oye, muy buena manga de Lala ahora. Sí. La siguiente batalla, la undécima. Bea y Guira un Kiddy. Ganó Bea en la primera manga. Ahora va por el exterior. Kiddy que se lo quiere poner difícil. De momento muy emparejados el golf. Y Toyota. Kiddy por dentro. Está ganando metros. Kiddy que va a salir de la segunda chicán para encarar el slalom. Bea que no te puede tirar conos. Kiddy tampoco un cono te hunde, un cono te mata. No han tirado conos. Zona de parada. Llega Kiddy un poquito por delante. Para el coche. Bea sale muy rápido. Bea. Pero Kiddy ya está con pie a tabla, pie a tabla, pie a tabla. Ostras. Antonio, no lo sé. No tengo ni idea. Si no nos dan los tiempos, no lo sé. No tengo ni idea. Hay que esperar. Mira, mira, mira. Uy, trompito, trompito aquí de Kiddy. No, pero esto es aposta. Sí, sí, claro, claro. El 60 por favor. Ghost Driver que va como sustituto de Kid Keo. Es decir, que aquí no suma tiempo para él mismo. Aquí está como wildcard. Es decir, como comodín. No sé si ha salido el... Ah, ya, Bea. Es que aquí solo le marcan un tiempo. Solo le están marcando... Sí, pero la ponen a Bea por delante. Pues ya está. No, no, Bea por delante. Victoria para Bea. Y mientras tanto, Ghost Driver luchando contra Berth. Berth muy retrasado, muy retrasado. Ghost Driver ya se sabe el camino. Bueno, lo ha hecho un millón de veces. Ya, de hecho, sí. Me da más vueltas que Alonso en Montmeló. Sale fácilmente. Así que, bueno, pues gana el Ghost Driver. Pero insisto, es como wildcard, es como comodín. Así que lo único que nos falta saber es el tiempo de Berth. El tiempo global para... ¿Dónde le situa? ¿Dónde le situamos? Y nos queda la última. Vamos a ver Axel, que no está muy mal colocado en la general. Un momento por delante. Pedrito Getty un poquito por detrás. Ha trazado muy bien Axel en el paso por la primera chicane. Llega a la segunda. Si no la lía, lo tiene Axel. Confianza en esa zona de pintura antideslizante que tiene mucho grip. Uh, qué bien. Qué bien está sorteando los conos. Y le doy por top 5 a lo mejor, ¿eh? Sí. Axel, si no la lía. Sale muy rápido. Pedrito Getty, que ha tardado un poquito en reaccionar desde la parada. Y la victoria, si no hay ninguna sanción. Victoria fácil para Axel. Ahora mismo, Dani Kloss es el líder. Bueno, es el ganador, en realidad, porque ya no hay más que le puedan batir. Ghost Driver es el segundo. Tercero. Tercero. Tercero es Juca. Ya no. Espera, no me se me ha actualizado. Le ha pasado Axel. Le ha pasado Axel. Uh, sí, ahí está. Axel, 1. 1, 0, 1, 5. Juca, 1, 0, 1, 7. ¡Guau! Dos décimas. Dos décimas. En la suma de dos pasadas. Y a partir de aquí, todos los demás tienen sanciones. Por tanto, se confirma que no tener sanciones era la clave. Excepto Majes. Majes es un décimo sin sanción. Y Berth es décimo cuarto sin sanción. Pero, bueno, de momento se ha confirmado lo que esperábamos. Dani Kloss, el piloto de referencia, el caballito ganador de esta historia, de momento está al frente. Última noticia, estoy viendo que le han aplicado una sanción de 5 segundos a Axel, de manera que pierde el podio en estas pruebas en favor de Juca. Vaya, pues volvemos otra vez a recuperar a Juca en el podio. Mientras yo leía la clasificación, ha habido desactualización. 5 segundos, habrá desplazado un cono. No hemos visto que cayera ninguno. Estoy en el box de Nino Vargas, que ha sido uno de los protagonistas. He visto que has hecho una entrada allí en la última... He hecho una entrada ahí... ¡Has flipado, eh! Sí, sí, yo mismo me he impresionado. Creo que tengo dotes de piloto profesional y no lo sabía. Bueno, y estamos con dos aficionados tuyos, ¿no? ¿Podéis presentaros? ¿De dónde venís? Alex y Alexandra, de Rossell. Alex, por aquí, y... Alexandra. Alexandra, que me han dicho, Alexandra, que tenías como muchas ganas, ¿no?, de conocer a Nino. Es familia mía ya, ahora prácticamente. Toda la gente que me sigue ya, para que veas cómo van allí. Y, además, vamos a vivir un momento muy especial, que todavía la gente no lo sabe, pero esta gente son los protagonistas. Entonces, ¿hay algo que por aquí quieras traerle a este hombre? No sé, Júrame. A ver, no sé, me han dicho... ¿Qué es la canción de Júrame? Me han dicho que quería que cantar la canción de Júrame, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cómo empezaba la poesía? Tú tranquilo, tranquilo, de serio. Yo me pongo nervioso cantando. No, yo te veo que estás nervioso, pero... Júrame... Por siempre seremos tú y yo. Vamos. Desde que te conozco, mi mundo ha cambiado. Llegaste y borraste todo mi pasado. Tú eres lo que siempre yo había soñado Es amor de verdad y además, oye, no es fácil aquí delante de todo el mundo con la televisión y ponerte a cantar, ¿eh? Una rosa para mi niño Oye chicos, muchísimas felicidades, ¿cómo te sientes? No sé, es que no me salen las palabras Bueno, yo desde aquí, como partícipe, como ser de luz, os bendigo vuestro matrimonio para toda la vida Que seáis muy felices y tengáis muchos hijos y un perrito muy bonito, a que le llaméis, bueno, al hijo, al perro, me digo al nino, en mi nombre, para que os acordáis también Así que muchísimas gracias a los dos, es un gran día para vosotros, así que un fuerte aplauso de todo el mundo para ellos, hombre Muchas gracias Chicos, enhorabuena, enhorabuena, esto no te lo esperabas, ¿no? Sinceramente no, no me lo esperaba Yo pensaba solo de verlo a él, digo, me gustaría verlo, porque hace tiempo que lo sigo desde pequeña, pero no me lo esperaba Había una sorpresa mejor aún Incluso el primer año le regalé una botella de esas tuyas De la del vino azul, hostia, no me digas Sí, coño, la hubieras traído aquí, pero claro, igual ya no la tienes, ya no, queda el envoltorio Joder chicos, pues muy bien, de verdad, que os deseo lo mejor Muchísimas Y nada, ¿os está gustando la experiencia? Sí, la verdad Os vais a llevar un bonito recuerdo, ¿eh? Sí De verdad, y aparte, bueno, cuando hagamos aquí algún concierto que queráis venir, por supuesto, si mismo estáis invitados Muchas gracias Así que nada, hombre, gracias a vosotros Cariño Pues nada, ¿qué tal? ¿Ya con menos nervios? Si no me salían ni las palabras Gracias Cantando, cantando, cantando Me ponía nervioso solo, imagínate ahora Yo he intentado ayudarlo, pero al final lo ha hecho bien, yo creo que de aquí puede salir una gran colaboración Chicos, enhorabuena, que seáis muy felices Van a hacer ahora la foto Esto es la Stream Rays, Antonio Cristóbal, aquí pasan estas cosas O sea, se van a hacer aquí la foto Y nada, vamos a devolver conexión arriba Madre mía Qué noticias Me alegra que me hayan elegido a mí para elegir este momento Porque ahí, por fin, puedo hacer valer mi apellido Se despide desde el pitlane Jorge Es que tienes un poco pinta de curilla ¡Zasca! Eso gratis Bueno, hemos salido Esto de la Stream es increíble Aparte de competición, adrenalina Hemos salido con un matrimonio Pedida de mano Matrimonio Hijos Que ya van a tener el nombre de Nino Un perrito Un dúo Ostras, es increíble Sí, sí, sí Tenemos pack completo, Antonio Yo esto no me lo esperaba, sinceramente Pero bueno Las cadenas pasan cosas Estamos viendo ahí a la derecha de la pantalla Podéis ver el show de drift Que está ocurriendo ahora mismo en la pista Tenemos a Marc Blanco y a Julito Ava Pues nada, quemando ruedas Decía yo antes Hay mucho en la rueda quemada Ahora no te puedo ni contar No, increíble Se notaba de los burnouts en la recta de meta Ahora es espectacular, ¿no? Marc Blanco que viene de la Ball Race, por ejemplo De este nuevo evento de drift Se quieren, ¿eh? Se tantean los coches Están haciendo un bailecito Ritual de apareamiento Me ha parecido el drift Sí, el apareamiento del drift Se han dado la vuelta uno al otro Y miran, han estado en todas las direcciones No solo en la dirección usual De la curva número uno de Chester Que es la que están haciendo Sino que han venido antes En dirección opuesta Hasta pisar un poco de grava Llenar de grava la pista No sé Ahora, llenar un poco de goma Va a venir fantástico, yo creo Para la chincana, de nuevo Y había ahí un trompito, parecía, ¿no? Llegando a la Duhan Qué barbaridad el surf de drift Que están haciendo, Tom Saludando con la mano Está oliendo desde la cabina, ¿eh? Se huele la goma quemada Ya, es increíble Así que la espera Es increíble La gente lo estará disfrutando Pero todavía tenemos más cosas Con María Viñas Que está ahí en el paddock Sí, chicos Estoy aquí en la zona de detrás De la grada naranja Estamos viendo la revelación Del sexo de un bebé De una pareja del team Reversiki Estaba Reversiki haciendo donus Con ellos en el medio La fumata tool Significa que es un niño Acaban de conocerlos Estaban abrazando Súper emocionados Una sorpresa increíble De su gran amiga Así que, oye, pues mira Una pedida de mano La revelación de ese su bebé Aquí en Stream Race Tenemos de todo Espectacular O sea, hemos tenido Una boda Bueno, una boda Hemos tenido una pedida De matrimonio Hemos tenido ahora Un... ¿Qué and el revir? ¿Cómo se dice esto? ¿Qué es lo que se dice? Revelación Descubrimiento Descubrimiento Del sexo De un bebé Así es Qué bonito Muy bonito El equipo de Rebechiki Que se ha marcado ahí Un show de drift Pero privado En la zona de... Donde el moto está Lo estamos viendo aquí Desde cabina directamente Se ha formado corrillo Como si fuera una discoteca Y alguien bailando muy bien Se ha formado corrillo Entre los miles de asistentes Que vemos aquí en Cheste Y para dejar este espacio Con la feliz pareja Que bueno Van a tener un driftero Me imagino Que le llamen Nino Estabas diciendo en el chat Claro Es que No sé si lo has escuchado Nino Vargas antes Le ha dicho a la pareja Que se va a casar Dice Si tenéis un niño Llamadle Nino por mí Yo creo que perfectamente Mira Yo creo que está María Incluso para entrevistar Aquí a Rebechiki A la feliz pareja Pues sí Tenemos aquí a Rebechiki Bueno Menuda sorpresa Le has dado a tu gente Sí Son como mi familia Son los que vienen Acompañándome Casi desde mis inicios A las carreras Y bueno Hace nada Nos dieron la noticia De que iban a ser papás Y qué mejor forma Que anunciarles así Si iba a ser niño o niña Ahora ya sabemos Lo que va a ser Ellos no lo sabía Solo lo sabía yo Y algún que otro aliado Que tenía por ahí Bueno pues Enhorabuena a los papás Bueno ¿Cómo os sentís? ¿Es niño el primero? Sí Sí Y bueno Que vaya sorpresa ¿No? Pues sí Algo me esperaba Pero no esto Aquí delante De toda la gente Bueno pues como tiene que ser Una experiencia stream ¿Cómo estáis pasando la jornada? Genial Ahora mejor que nunca Vamos Bueno pues me alegro muchísimo Y Rebensiki pues Suerte también para la Jinkana ¿Cómo lo estás viviendo? Bien La verdad es que me estoy divirtiendo un montón Estamos viendo que aquí Lo importante no son los supercars Tener mucho caballo Sino tener un poquito de manos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Entonces nada Muy contenta Porque estoy pudiendo dar un poquito de guerra Que sea lo que he venido Y guay Me lo estoy pasando pipa Bueno y a vosotros también os quería decir El niño saldrá también un poco Pues motero, auto, lo que le venga Tiene a una tía que le va a enseñar bien ¿Qué estrategia tienes para la Jinkana? Y luego ya la fiesta máxima Pues como habéis visto Mi coche de extracción trasera es juguetón Entonces haré lo que mejor se me da Que es jugar con él Y a ver qué tal sale Qué grande, qué grande Rebensiki Muchas gracias María Enhorabuena por el niño Gracias Venga chicos Gracias Ahí María Viñas Grande Con el La revelación Es que pensaba decir revelación Porque no es una palabra traducción No, no Yo creo que está bien Es la revelación La revelación del futuro driftero Ahí con Rebensiki Que se funde en un abrazo Bueno, será niño No es la misma pareja que en los chats Nos estaban diciendo No, no lo son Son los mismos de la boda No lo son No lo son Soy malos también, eh Estabas diciendo gente en el chat No, el niño ahora va a salir fumador pasivo No, hombre Por favor No Olor a goma No, olor a goma Eso sí Pero yo creo Yo voy a dar un consejo de paternidad desde aquí Perfecto Te parece un buen lugar Un buen momento para dar un consejo de paternidad Exponed a vuestros hijos al olor de la gasolina y la goma Que se vayan acostumbrando Que se vayan acostumbrando Incluso desde el vientre materno Ya poco a poco que vayan asumiendo Que son esas fragancias Bueno, no hay mejor evento para hacerlo que la Extreme Race Fíjate cuánto olor a goma Con la exhibición de drift que estamos viviendo ahora mismo En lo que es la curva número uno inversa Que es lo que están pasando ahora mismo Estos coches De Julito Abba y de Marco Blanco Que ahora van a tener que volver a componer Los obstáculos para la Zincana Que se viene a continuación Porque es verdad que hemos visto los Team Battles Es verdad que hemos visto los Main Battles Pero todavía nos queda la Zincana Para ver a nuestros 26 pilotos Con el Ghost Driver He leído todo tipo de opiniones Me ha parado la gente viniendo por aquí ¿Quién es el Ghost Driver? No podemos decir nada En el chat decían He leído Stanny Pedrosa Antonio ha dicho Quizás Luis Hamilton Sí, claro Sí, sí, sí Por supuesto Ha estado por aquí Carlos Sainz Que salió de la cara Y ha venido aquí también ¿Puedo cortar descansos de la cara? Claro ¿Qué le cuesta? Lo decíamos ayer Lo decíamos ayer Te digo A ver No sabemos quién es el Ghost Driver Yo he intentado por todos los medios Adivinar Intentar A ver si se levanta un poquito la visera O se transparenta No he visto nada de la cara Pero sí que te puedo decir Es más bajito que yo Yo mido 1,74 Ok Y es finito Está Es finito Y es que creo que sé quién es ¿Ah, sí? Y es que creo que me lo han chivado sin querer ¿Me lo puedes escribir en esta libreta? No, que te voy a contar Tú te apuestas No, mejor no Tú te apuestas Yo creo que sé quién es ¿Cómo puedo decir una pista? No, no voy a desvelar No, no, hombre ¿Cómo puedo decir una pista? No me la voy a jugar Pero voy a hacer Número de DNI Lo que voy a hacer es periodismo del siglo XXI Cuando se revele voy a decir ¿Ves? Yo lo sabía Pero Lo que hicimos Cuando podamos hablar Hablaremos Claro Al momento no podemos hablar Pedro de la Rosa Apuestar en el chat Ahí está Arrancó Arrancó la exhibición del F1 por 3 De momento por 1 Va solo Porque va solo Pero ya se puede escuchar Damas y caballeros El sonido De ese Fórmula 1 triplaza Mira, mira, mira El de la izquierda Como va con la cabeza hacia atrás Claro Pero porque la aceleración Está agarrándose Fíjate Sí, sí Se está agarrando el casco de la fuerza G Increíble la imagen Claro Pero te digo una cosa Eh Daní no está aflojando No, no, no Se le ha ido un poquito de atrás En la frenada de la 1 Aquí el otro levantando El otro levantando Qué bueno El otro invitado Sí que lo está gozando Sí Mira, ya acaba Estoy empezando a sufrir Por la persona de la izquierda Tiene el casco muy para arriba Pero bueno Yo antes he visto En la exhibición de la mañana En uno de los monoplazas Que conducía Dani Klos Esto es Fórmula 1x3 Y uno de los drivers De la Xen Race Ha bajado Alguien que está compitiendo hoy Con un súper deportivo Y el primer paso Ha tambaleado Sí, sí Ha perdido un segundo El equilibrio De la experiencia Es algo bueno No lo estamos diciendo Como una crítica Ojalá Es llevar Al punto más alto De adrenalina La experiencia Es una experiencia Única en la vida Así que es espectacular Que lo podamos disfrutar Aquí en directo Muchísimo ambiente por aquí Incluso desde las gradas naranjas Está todo el mundo aplaudiendo Todo el mundo Gozándolo de esta jornada Súbete tú María Súbete tú a la moto Y haz unos caballitos Y unos derrapes Yo creo que Igual os sorprendo Y en un ratito Os digo a dónde me subo ¿Cómo? Ah, sí Bueno ¿Y esto? ¿Y esta revelación Que nos ha llegado aquí Que ya le gustaba la oferta A mí si me dejas Yo también me subo a la moto Quizá Es típico vídeo Ay, 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 ay No sé Ostras Es que yo no estoy Es que me faltan ruedas aquí Es que yo lo de ver dos ruedas Solamente Me peta la cabeza Guau Qué frenada Qué barbaridad Qué barbaridad Y el saltito Al lado de la gente Es que está alucinando ¿Has visto? ¿Has visto? Claro Para hacer la desmultiplicación ¿Has visto el pedazo de piñón Que tiene atrás la moto Para derrapar? Sí, sí, sí Qué barbaridad Voy a hacer de analista técnico De motos Eso ha estado guapo ¡Uy! La plantó impecable Impecable Le ha puesto la pata y todo Sí, sí, sí 10 de 10 Ese final Increíble Esto es como gimnasia rínea Que vale más Cómo acabas Que casi Si no acabas bien No vale nada Acabas 10 de 10 Claro, claro Esa es la cosa A ver Pregunta a los expertos de motos Que están en el chat Se sigue ¿Se le llama pata de cabra O a lo que pones a la moto Para que no se caigan? Te lo juro Te lo juro Que a mí A lo mejor Me dijeron que esto Se llamaba pata de cabra Tú sabes más de motos que yo Así que no estoy para juzgar Yo diría que sí Sí, dice en el chat Se llama pata de cabra Perfecto Perfecto Por lo menos hay gente Que sí le llama así Quizá no todos Pero hay gente que sí le llama así Pues ¡Ey! Exhibición ahí de motos Me asusta, eh Soy como una madre preocupada Cada vez que saca Un pie fuera Me ha dado el miedo Pero está increíble, eh No sé si me quedo con el show de rift de coches o de motos Una persona aquí en medio Saludando A una mano, eh Qué barbaridad Con el wheelie ahí Qué barbaridad Y fíjate además Lo cerca que está el público O sea, la gente que se haya desplazado aquí hasta el motostand Tiene que estar gozándolo lo más grande, eh Sí, quieras que no Te deja un poquito dolor a goma quemada en el bocadillo Pero bueno Sí Es un trámite que hay que pasar Luego llegas a casa oliendo a quemada A goma quemada En todos los poros de tu cuerpo Claro Y tu madre te dice ¿Ya has fumado? Que no, mamá Ya has fumado que no, mamá Que no Ya has quemado rueda Pues sí, mamá Que he quemado rueda Grande, eh Grande ahí con la exhibición del motostand Mientras tanto seguía la exhibición del Fórmula 1 Porque están pasando demasiadas cosas Son muchos estímulos Están pasando muchas cosas Estamos como los perros mirando Mirando para todos lados Mira, doble pantalla para dilucionarlo Ahí podemos disfrutar de los dos Gracias, realización Ahora, fíjate la persona que está sacando De la izquierda Ya tiene el casco para atrás Ya está Ya desde la salida Desde el anterrón Ya ha tirado el casco para atrás Porque también Es que si no estás acostumbrado De nuevo, es muy disfrutable Que no suena crítica ni mucho menos Es increíblemente disfrutable Pero es que si no estás acostumbrado A ponerte un casco También el golpe que vas para atrás También es más peso Que tiene que soportar tu cuello Claro, claro A ver, que son cascos Que tampoco pesan muchísimo Pero todo lo que es Es La fuerza G Todo Todo suma ¿Por qué Bicisar? No dejaron ocupar el Twizy Pero, Juanita Yo lo he visto antes El Twizy Está modificado Está coquetísimo, eh Está Tiene unos salerones Tiene un ruido El Twizy Está impecable La verdad Igual que lo del 600 Que yo creo que nos ha sorprendido A todos Cuando vimos No, hay un 600 Quizá no parecía Que fuera Ser la bestia Que realmente es Y yo creo Que con el Twizy Ha pasado un poco parecido A ver si luego Lo podemos ver En la Ciccana O qué coche quiere Bicisar Claro que sí Es un piloto seguro Está insistiendo en el chat Con el Ghost Driver Yo no puedo confirmar nada Dentro de poco Yo creo que lo vamos a preguntar A una persona Que nos lo pueda confirmar Pero no lo hará Lo voy anticipando Han dicho que está alrededor De un metro setenta y cuatro Pensado un poco Ya, bueno Pero es que claro Pueden ser muchos invitados Diferentes que estén Al torno al metro setenta y cinco Metro ochenta El chat dice Esto más Slapper No, eso seguro que no Eso definitivamente Ya os lo pude confirmar Lo que no Esto está guapísimo Dice Daniel del chat Pues la verdad que sí Está bastante Bastante espectacular Y Fíjate Fíjate que piruetas Cuando crees Que has llegado Al límite del stand Siempre hay un Un límite nuevo Siempre hay un extra Que poder Sorprender a los aficionados Y diréis Evitarles Es el halo Para la moto GP Dice en el chat No sé yo Si el halo Te da tanto juego Jorge ¿Qué maldad Estás haciendo? ¿Dónde estás? Estoy Con lo que van a ser Los lastres A ver Ya sabéis Que podéis entrar En la web de stream Podéis votar A vuestro piloto favorito Y los cuatro pilotos Que menos votos tengan Tendrán que ponerse Un lastre ¿Cuál es el lastre? Pues en lo que estoy subido Cuatro culturistas De ciento veinte kilos Top Me hace mucha ilusión Esto porque Peso justo La mitad de esta gente Peso justo Sesenta kilos Voy a presentarlos Que se presenten Uno por uno ¿Qué me está haciendo Hoy de coche A mi particular? Sergio Estepa Fede Guevara Pablo Llopis Ángel Calderón Y para la gente Que sepa algo de culturismo Ángel Calderón Lo conoceréis Porque es uno De los mejores Culturistas de España Y de Europa Me han dicho también aquí Sí, 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 sí La verdad que llevo mucho tiempo En este mundo del deporte Del culturismo Y nada Vamos a tope Este año Aún mejor Verás Pues María está ahí Con Con el Fórmula 1 Por tres No sé si Nos puede escuchar Incluso Porque estamos escuchando El ruido De motores Como si estuviera ahí Con el micrófono Directamente O es que Peta tanto Que nos hace sensación Es una locura No, no Suena muy fuerte Además Estos coches Los copilotos No están acostumbrados A soportar estas fuerzas En el cuello Y con dos vueltas La fuerza ya Desaparece El cuello es Un fideo Literal Y ahí está incluso Un botón del pánico Que enciende una luz amarilla Encima del volante Del piloto Conozco a uno De los dos pilotos Muy bien Y sé que no va a frenar Por ver una luz amarilla Bueno, bueno Me iba hacia el lado Pero así Ha sido súper guay Una experiencia súper No sé Es como que tengo el cuerpo Como descompuesto Pero bien 10 minutos Va a ser la mejor experiencia De su vida Pero María No has tocado Botón del pánico, ¿no? No, no No he tocado nada Mentira Yo me he metido He salido He disfrutado Y ya está Que no creo que es Haga algo en mi vida Más emocionante que esto Nada A no ser que te subas En un caza Por el aire Ya cosas Cosas menos parecidas Puedes vivir la fuerza Ahí ya no sé Si me animo Conmigo Igual lo contéis, ¿vale? Bueno, estamos viendo ahí Los supercars La exhibición de supercars Rodando Y estamos ahí Viendo también El coche de seguridad Queda la gincana todavía Entrando en recta de meta El safety car Haciendo un guiño a la cámara Estás saludando Como en el gran turismo Ya ves Ahí lo tenemos Y bueno, pues Tenemos un M2 Aquí Llego de comerse La premisa Es que no se adelanten Porque veo al fondo Que ya están ahí Intercambiando posiciones La premisa Debería ser Trankis ¿No? Que no se puede ir Trankis con esta gente A ver ¿Tú qué harías? Si es que a esta gente Le gusta correr Están en circuitos Sin límites Jorge, has hecho Testamento ¡Toco! Pero de lleno Ya la primera Vaya que sí No, no Increíble Increíble ¿De regalo para casa? He visto uno escutiéndosela ¿Te imaginas? He visto un estabelado Una lata gratis Mira, mira Mira, mira Toreando el cono Toreando el cono además Tremendo 11 años Pero Yo mi gran pregunta es Mi gran pregunta es ¿Cómo le dejas El coche Para que haga drift A tu hijo de 8? Bueno, es que Le hace así de bien Sí, pero me refiero Dices Toma A ver qué haces Uh, esa fue A ver qué haces ¿Sabes? Y le sale bien Pero dices A ver qué haces A ver, yo sé un poquito Que Nico comenzó Con los simuladores también Y tenía nociones muy buenas En el simulador Y gracias a eso pues Es que es brutal Pero Jorge Luego mira ¿Llegan los pedales? Es que no puede llegar Con 11 años Está adaptado Es una personita Lo más increíble Es que empezó a los 8 O sea, es lo que tú decías Alex ¿A quién se le ocurre Darle un coche de 8 años A un niño O sea, un coche A un niño de 8 años Para que se ponga a hacer drift Y que encima le salga bien Claro Es que es como Es como echar la lotería ¿No? No, pero sí que es cierto Como comentaba Que viene también del simulador De muchas nociones básicas Y sobre todo ya cuando ves Que tiene un cierto talento Pues pruebas con lo real Y cuando descubres que Lo real se le da casi Incluso que mejor que el simulador Dices Oye, pues Vamos a ir subiendo el nivel ¿No? Y el nivel es increíble Y al final los niños Cuando empiezan desde Bien pequeños Hacen todo perfecto Es como natural Es como orgánico en ellos Pero también te digo Una cosa es la teoría Y que sepa hacer drift De la forma espectacular que sabe La otra es ponerte En mitad de un evento como este Ante miles de personas Y hacerlo bien Así de bien Claro Como Creo que estamos infravalorando A pesar de todo lo que estamos hablando Ves el coche Y dices Claro, es un piloto de drift Pero claro Que un niño Se ponga en público Seguramente si Luego le pones el micro a Jorge Seguramente no querrá hablar Seguramente no Le da vergüenza Pero así Exactamente De hecho estoy leyendo ahí en el chat Dice Yo a las 11 jugaba en la Wii Yo también Claro A ver Nico Buenas tardes De verdad tienes 11 años Sí Increíble lo que estás haciendo ¿No te da miedo llevarte las varias O acercarte demasiado? No Vale, ya está Para dejar planteado Ya está No te da miedo No, punto ¿Qué más vas a decir? ¿Cuándo empezaste a conducir? Pues Empecé con los 8 y medio ¿Y cómo ¿Cómo es que empezaste a conducir en drift? ¿Cómo es que ¿Quién te compró un coche a tu padre? ¿O le robabas el coche a tu padre? Pues Mi padre una vez Con 3 años Yo tenía Me llevó a una tanda de karts Y desde ahí empezaste Y luego me dejó su simulador Y entonces ya ahí Empezó con simulador Y luego pues al real Increíble Nada Nico Te dejo que sigas dando aquí espectáculo Mil gracias Y a disfrutar Es una barbaridad Chicos Es una barbaridad Lo que está haciendo Nico Yo creo que va a seguir quemando Un poquito más de goma por aquí Aplaudiendo a la gente Y es justo lo que Decías tú, Tomás Y nada No sé si Le da igual todo Pero cuando habla Ya más cortadito Claro, claro Pero es que es un niño Que cuando le pones un micro en elante Y dices sí y no Evidentemente Es que es brutal Claro, claro Es que uno Después de ver esta exhibición Espera que diga Sí, bueno, claro Yo empecé con 8 años Me gustó mucho Me di cuenta que Pero claro no Es un niño Pero cuando tenga 30 Claro, claro Es una cosa Impresionante Bueno, gracias Jorge Jorge, no nos has enseñado Los pedales La adaptación de los pedales Pero bueno, no pasa nada Te lo perdonamos Mira, estamos viendo Estas imágenes El briefing Sí, de Vicente Pons El director de carrera Que estaba dando el briefing A los pilotos Porque claro Todo el mundo ha venido A pasárselo bien aquí Todo el mundo ha venido A disfrutar Pero también Las formas de seguridad Por supuesto Y también El aspecto deportivo Que es importante que todos conozcan Han tenido un briefing largo Denso, por cierto Muy denso Pero era súper necesario A ver, hay gente Que está cansada de rodar Como por ejemplo Dani o Axel Pero hay gente Que nunca había entrado En el circuito Y bueno Pues se ha hecho un briefing Desde cero Hasta lo más Digamos que lo más básico Hasta lo más complejo ¿Qué pasa? Aquí en la pole A la salida del pinlane Con todos los pilotos Que están formando Justo detrás de mí Para hacer esta Driver's parade Van a hacer una vuelta Van a parar en la curva número uno Dani Déjalos un poco Tío que vas ganando Y eres el organizador Esto es trampa No, no Yo estoy al mismo nivel Que todos Me lo estoy pasando bien También peco De que no tengo Temperatura de los neumáticos Pero la verdad Que está siendo Un show espectacular Esto Creo que es increíble Cómo lo hemos sacado Toda la gente Que está participando Todos los que estáis aquí Viéndonos Muchísimas gracias Por confiar en este proyecto Y nada Nos vemos en el podio A las 5 Estad por favor En el escenario principal Habrá música Festival Podium Regalos Habrá de todo Se ha venido arriba Me encanta Dile que va a perder la gorra Jorge Una gorra cara Por aquí Por aquí Está Juca También En esta segunda posición Segunda posición Juca Aquí Y en la carrera Macho Si ganas a Dani Igual no te vuelve a invitar Espero que si me invites Y llega a pasar eso Pero la verdad Es que no creo que pase Sin embargo Vaya que puede haber sorpresas Confían en ti Chao Juca Todos los pilotos Por aquí Vemos también El Honda Civic El Type R de Bert El A110S De Axel De españoles Por Nürburgrin Veo por aquí también A Kike GTR Con el 911 Kiddin Ahí ahí Que te salude A Kike GT86 Apretando por aquí Incluso también Lala con el Lambo Hay un poquito De caos En el pinlane ahora Yo creo que Esto sería Safe Release ¿Eh? Esto sería Safe Release Va a salir Va a salir Lala también Vamos a pararnos Aquí un momento Que no nos vaya A atropellar Sale Lala con el coche Sale Lala con el coche Héctor Con el taxi La puerta La señal del taxi Cuidado Giorgio Que es fake taxi Increíble El extreme taxi Se acaba de inventar Aquí Héctor Más coches Por detrás El Seat Este 600 raro De CX Sound Que pasa por delante De nosotros El A45S De Torete Vicesat Y su Tesla Por aquí Un R8 Que se nos ha colado Jaume Masial Campeón de Moto3 Está pasando Todo el mundo Está pasando Todo el mundo Sí Se están quedando parados Están por aquí también Los lastres Están saludando ¿Tenéis miedo o qué? No, no Tengo ganas Pero Sabéis que esta gente Está loca y van a ir rápido ¿Eh? ¿Has visto cómo ha salido Con el Ariel Atom George, por ejemplo Miedo al éxito Miedo al éxito Olé, claro que sí Al éxito Pero si vas con los cuatro Más lentos, hombre Jorge, ¿has visto la curva 1? Gírate, gírate Jorge Y mira la curva 1 Porque están todos los pilotos Ahí aparcados Saludando a la grada Qué bonito Están haciendo Drivers Parade Eso es Tom Están haciendo Drivers Parade Y ahora se ha parado Todo el mundo Todos los pilotos En fila En batería Para saludar a los pilotos A toda la gente Que está en las gradas Aplaudiendo y alentando En esta Extreme Race Vemos por aquí también Cuidado que no te atropellen Que viene un BMW M3 Grande Jorge Iglesias Ahí reportando Desde el pitlane Pues está Está espectacular La exhibición No, están picados Están jugando Oye, qué bonito Es esto Qué bonito ver a todos Saludando a la gente Qué bonito ver el buen rollo Qué rara la cara de Majes En ese coche Pero qué bonita situación La verdad Se me pone Los celos de punta Es espectacular Mira la diferencia de monturas Con un car cross Es increíble Es que esto es Extreme Race, tío Claro Puedes venir con un E36 Con un car cross O con un Lamborghini O un Ariel Atom O un Formula Da igual Tienes tu hueco Y vas a competir Y va a estar ajustado Siempre va a estar apretado Y siempre va a ser divertido Este es el concepto Que queríamos traer Esto es una cosa Que la audiencia Toda la gente Que ama el motor Y toda la gente Que vive en redes sociales Que es ya pues La mayoría de personas Necesitaban Ahí todos abrazándose Los stewards Bueno, bueno Se montan una fiesta, eh Los marshals de pista Mira, mira Eh, eh, eh Qué bien se lo pasan Por cierto Por cierto Apunte Habrá un campeón hoy Ok Igual que un gran premio común Hay un campeón de hoy Pero luego también Hay un campeón absoluto De todo el resto De Extreme Race Es que no me quiero ni imaginar Lo que van a traer El resto de pilotos En la segunda edición Para intentar ganarle a Dani Van a traer hasta El caza, ¿no? Que decíamos antes No, en serio De verdad Se van a venir muy arriba, eh Bueno, pues se nos viene La gincana, eh Damas y caballeros Se viene uno de los eventos Más interesantes del día Se están colocando Se están colocando En posición Estaremos muy atentos A la prueba Porque a partir de ahí Eh, solo tienen Esa oportunidad Para aprender Lo que tienen por delante Vamos a estar haciendo Matemáticas Para poder explicarle a la gente Cómo están ahora mismo Las cosas Y a ver De los que hay aquí No sé si conocías a muchos A ver a Dani Obviamente lo conozco Tiene 110 puntos Lidera Y tiene una ventaja sustancial Porque el segundo Es Kike GTR Que tiene 76 puntos O sea Con el GT3 RS Sí Dani lo tiene francamente bien Eh, tercer clasificado Es Juca Que también nos ha sorprendido Porque el tío anda Una barbaridad Sí, 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 sí Eh, cuarto clasificado Es el piloto fantasma Pensábamos Pensábamos tú Ah, no, no, no ¿Y quién es? Lo sabemos Lo sabemos ¿Aquí qué prefieres? ¿Tener un coche potente O tener un coche ágil? No, un coche ágil Coche ágil, obviamente Subidos en el coche de Majes Ahí va Este es coche de tracción integral Es más Si le pones el modo drift Te garantizo Que ahí el 8 Das espectáculo No lo ha puesto Pero no lo ha puesto Claro, porque te puede penalizar Vamos, te penaliza seguro En el resto del circuito 4, 3, 2, 1 Acelera Y ahí sale Irati Irati Chandi Con su Honda Civic Tomándoselo con cierta calma Vamos a ver ahora Cómo le sale el 8 Eh No le giras a la tierra Eso sería sanción Está claro que hay que driftear Sí, sí En este caso es frente de mano ¿No? Con un coche de tracción delantera Y bueno Pues un poquito de suerte También, ¿no? Porque solo has pasado una vez antes Y calcularlo perfectamente Puede no ser fácil Sí Se lo toma con calma en esta zona Como le ha dicho el director de carrera A todos los participantes No sé si hace Kisam Se lo han dicho Porque ha hecho una masacre de conos Ahí vemos como Moviendo las manos en el volante No, se va a la tierra No le gira Le supira muchísimo Bueno Y además me da la sensación Desde el principio del día Que tiene como la dirección Muy desmultiplicada Que otros Civic Que hemos visto De esta generación Es más directa Es más directa Sí Se la vemos Mucho movimiento de manos Todo el día pegándose con el volante Sí Claro, claro Guau Ay, se ha ido larguísima ahí Porque el coche no le ha girado nada Bueno, bueno Pues llega aquí a meta Sin despeinarse Frenada fuerte Se encienden los warnings Y fin de la prueba Próxima estación Fuego Real Jorge Eh, George Con las George O sea, bueno Bicesterata con las ventanillas abiertas Es curioso Sí, sí Bueno, es que él saluda Claro, claro Tiene que saludar Espera, sale Axel Ojo Ahí va Bueno, pues esto ya es Fuego Real, eh Vamos allá Jugándoselo todo Llegando a la frenada La chicán Vale Lo más difícil El 8 Vamos a ver si ahora le puede hacer girar mejor No gira, no gira, no gira No gira Pero no lo pierde De momento aguanta Cuidado la hierba Dentro Vale Está De momento legal Se dirige hacia el Mickey Mouse Cuidado con los conos Recuerden 5 segundos Por cono derribado De momento respetando Todo este bosque de conos que tiene delante de él Haciendo girar el Alpine Lo está haciendo bien Lo está haciendo muy bien Muy bien Ojo que viene este momento complicado Pegada ahí un frenazo para cambiar el reparto de frenos Y hacerle girar dándole gas Cuidado la hierba Aguanta Muy bien Axel Muy bien Axel Sí, aplaudan Aplaudan a Axel Que lo ha hecho francamente bien Queriendo Reivindicarse Para buscar un puesto en el podio Quizás si alguien falla por arriba Podría ser Técnicamente Y por puntos podría llegar Estoy con el lastre Que se va a subir aquí al R8 de Dominguero ¿Estás listo? Unas ganas que te caga ¿Crees que vas a entrar? Dominguero ¿Crees que va a entrar? Si le ponemos un poco de aceite Y lo lubricamos Yo creo que se encaja Porque si no Ni no va a haber manera Pues nada Por favor Hacemos los honores En directo Una persona de 120 kilos Subiéndose al Audi R8 Cristóbal La próxima vez que digas Que tienes problemas Para meterte en un superdeportivo Mira esto Espera Le alcanzo la puerta Porque no llega Mientras estamos viendo a Héctor ¿Te va a llegar el cinturón? Lo ha acabado por poco la frenada Pero muy bien La frenada ha bloqueado el freno Te cojo el cinturón yo Te cojo el cinturón yo Llega a la zona de conos Muy bien, Héctor Sí Recuerden es quinto En la clasificación Vale De momento no hay conos derribados Ahí trabajando mucho con las manos Volanteando para Salvar este Este Galimatías Que hay montado con los conos Vamos a ver el giro El giro de 360 No ha usado el freno de mano Que en la prueba sí lo hizo Cuidado la hierba Límite Está bien Está bien Está bien Taxímetro encendido O apagado Está libre Está libre No, no está libre Está ocupado Está ocupado Bueno, pues Bonito Bonito, bonito Y yo creo que Bonito Lo va a hacer Rebechiqui ahora Puede estar top 5 De la prueba Sin ningún problema Venga, vamos allá Buscando la frenada de la chicane Pasa por delante de nosotros Vale, bien Prudente Llega su momento Que es este ¡Ada! Ha girado ¡Wow, wow, 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 wow Pero ha sido muy bonito Exacto El premio al espectáculo puede llevárselo He oído que ha sido muy bonito He oído los aplausos desde aquí, de la grada Mira, aquí con los conos ha sufrido un poco más Ha tocado alguno Creo que sin desplazamiento Vamos a ver si termina Otra vez viene el espectáculo Vamos a ver el giro En el cono final Aquí es donde ella se lo va a pasar muy bien Ya verá si lo hace Gira o no gira Vamos y gira Sobradísima, eh Sobradísima la tía Qué barbaridad Grande, Chiqui Espectáculo total, eh Sí, señor Que me siga haciendo espectáculo Bueno Venga, CX aún Ha sufrido, eh Mira, 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 Chiqui Como sigue, a lo suyo Sí, sí Por cierto, aún así El tiempo no ha sido muy bueno Un minuto, un segundo 8, 2, 9 O sea, 7 segundos más lenta que Axel 4 segundos más lenta que Héctor Pero en espectáculo En espectáculo Number one, eh Un 10 CX aún ha tenido muchos problemas en la prueba Quiero recordarte Eh Sale ya girando El trasero Para darle gas a este 600 Galáctico Vamos a ver si consigue hacerlo girar Y no irse a la hierba ¡Oh! Se ha pasado, se ha pasado un poquito Bueno La intención era buena Sí Otro girito A la hierba 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 Pasación 10 segundos Y va a perder tiempo Mucho tiempo Porque antes se le ha parado el coche Y con lo ancho que es Aquí sufre muchísimo Es un 600 y sin embargo es ancho Ha tirado muchísimos conos en el ensayo Aquí está siendo más prudente Ya tiene más cogida las medidas Vamos a ver el giro final Aquí lo ha hecho bien, eh Muy bien Ha tocado sin desplazamiento, creo Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Ay! Se le ha parado un poquito ¡Adiós! ¡Que se los va! Es un poco lo mismo, ¿eh? El motor de moto lo tienes que llevar arriba Para que sigas Es que no hay una roja para que este De todo el par que necesitas para hacerlo deslizar Bueno, ha sido bonito Ahí viene el líder No puede cometer un error ¡Ojo a los conos! ¡Ojo a la hierba! ¡Ojo a la dificultad de este trazado, de esta gincana! Con este coche, ¿eh? Con el Radical No es fácil para el Radical A pesar de que ha sugerido Dani cómo hacer este recorrido No lo ha hecho a su favor No, la verdad es que Ha tirado piedras contra su tejado Vamos a ver cómo lo hace girar ¡Ah! Ha intentado, pero no puede ¡No le gira, no le gira, no le gira! ¡Uf! Lo va a pasar mal, ¿eh? ¡Ahora sí! Ahí se lo ha hecho girar Bien, bien Noto que ayer... ¡Uh! Muy bien el segundo giro La segunda parte del 8 ha sido magnífica También aquí va a sufrir Es ágil el coche, sí Pero la visibilidad no debe ser muy buena Y el giro no es el mejor Tampoco el radio de giro Bueno, pero lo está sorteando bien Con bastante velocidad, ¿eh? Lo ha hecho, uf, con una habilidad tremenda Mira, 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 mira ¡Giro! ¡Perfecto! ¡No, no, no, no! No ha tocado Yo creo que blanca Es línea Se ha quedado la línea blanca De buena actuación de Dani Klos Vamos a ver si se pone líder Vamos a ver si se pone líder Tiempo a batir el 54-3 de Axel Veo que ha habido sanción para CX Sound Cinco segundos Y sanción para Rebechiki Cinco segundos Me imagino que por hacer el recorrido al revés Sí, han hecho casi casi el mismo tiempo entre ellos Bueno, mientras tanto Pendientes De lo que va a hacer Zinguerela Con el 4-8-8 pista ¡Qué barbaridad! 720 caballos En Fiorano lo probé yo, Antonio Un día... ¿Te tropeaste? No ¿Ah, no? No, hombre, ese día no Que estaba delante de la gente Ferrari Ah, vale Bueno, ¿qué va a ser? Trompean sus pilotos también a veces Segundo Dani, ¿eh? Segundo Dani Porque le han metido cinco segundos de penalización Ha tocado entonces Zinguerela Zinguerela que ha sufrido muchísimo Ella es wildcard Pero ha sufrido muchísimo en el ensayo Aquí lo ha metido mucho mejor También ha prendido rápido La parte más complicada para ella Ya la ha sorteado Todavía tendrá que pasar el Mickey Mouse Y ya front... ¡Uy! Ha desplazado a ese cono Van a ser cinco segundos Aguanta Respetando Haciendo girar El Ferrari 488 Nada fácil, ¿eh? Nada fácil de... No es su terreno esto tampoco Claro Para este coche Tocó otro cono Vamos a ver ahora el giro Le cuesta Le cuesta Pero no tocará hierba yo creo No No, bien Oye, Dani segundo, ¿eh? Claro, con los cinco segundos de penalización Aún así era verdad Era un 50-0 El 50-0 era verdad Tremendo Jorge Hombre, queremos esa información a pie de pista, por favor No, no está María No está María Porque... Sale Pedrito Sí, sale Pedro Pedrito GT En pista Algún problema ha tenido Algún problema ha tenido María Se veía venir Vamos a ver si lo consigue hacer girar Pedrito GT De momento bien No ha estado mal en el ensayo, ¿eh? Cierto 430 caballos en su BMW M3 F82 F82 y ahí vamos De momento Salgando la primera parte con soltura Oye, es primero salgando los cinco segundos a Dani A ver cuánto le pueden comprometer, ¿eh? Bueno, de momento La victoria ya no la tiene No la va a tener en esta prueba En esta prueba En esta prueba Tendrá que gestionar, ¿no? Su ventaja Su ventaja De puntos Vamos a ver los demás cómo se les da Pero aquí Cualquier... El mejor Escribano hace un roll ¡Mira un roll! Pedrito GT dándole gas Tendiendo perder la parte trasera Se queda demasiado clavado Sale de ahí El tiempo creo que no va a ser muy bueno Creo que el ensayo le salió incluso mejor Casi mejor que la definitiva, curiosamente Yo creo que también se ha atrevido más Claro Cuando te atreves a veces es más complicado Pero eso lo ha pasado muy bien Él se muestra firmando el asfalto Una vez que ha terminado la prueba Haciendo derrapar de nuevo el coche Bueno, bueno, bueno Pues de los que han salido hasta ahora Axel está al frente Dani Klos con sanción y todo Segundo Héctor es tercero CX Sound Cuarto Cuarto Pedrito Rebechiqui Mira, María sale ahora ¡Ay, no! María Herrera se le ha calado Bueno, si no ha pasado por la célula Todo va bien, ¿eh? Sale, sale Mira cómo se mueven las suspensiones Con los golpes de gas Ahora ahí se comprimirá En la frenada Lo que no se puede negar Es que lo ha intentado todo María, ¿eh? Para participar en todas las pruebas Con las dificultades técnicas Que ha tenido Venga, vamos a hacerlo girar Otra especialista de las dos ruedas Que se enfrenta A este reto de las cuatro Con este coche Que no está en su terreno Más favorable En cualquier caso En cualquier caso Sí que es ágil Aunque está teniendo Muchos problemas mecánicos A lo largo de toda la jornada Pobre Sí Es un caballo loco el coche Sí, sí, sí Se le ve como Se encabrita Se levanta Se hunde Se le fue ahí Ahí cono Cono A ver el 360 Antonio Bueno Uy Madre mía Como se le levantan las ruedas Bueno Ha hecho lo que ha podido Sí, sí, sí Bueno Ha salido una posición Por detrás Había la mano derecha Como dándole con rabia A la palanca de cambio Ojito Quique GTR Vamos Ojo Uno de los que están en cabeza De hecho es el segundo clasificado Oportunidad para Quique Si lo hace Un poquito mejor Que en el ensayo Que lo ha hecho genial Cuidado que tiene opciones Después de la penalización A Dani Klos Ahí sale Muy rápido Perdiendo la parte de atrás Llegando a la frenada Me da que va a arriesgar No ha arriesgado tanto Como yo pensaba Vamos a ver en el giro Esto es lo más complicado Lo ha hecho genial antes Ay Y ha costado mucho más ahora A ver ahora Vamos a ver si lo giras Sí, sí, sí Sí, sí Buenas Ha sido bonito Ha sido bonito también Tercero un espectáculo Llegamos a la zona No puede tirar ningún tono Ningún cono Si quiere tener opciones Está haciéndolo bien Sí Rápido Bien Seguro Vale Sorteando Sorteando Golpe de gas y de volante Llegamos al último punto Giro de 360 Le da un poco de margen Lo hace girando lo suficiente Bueno, gira al final Lo hace Vamos a ver el tiempo Al revés de los demás Sí Vamos a ver si son los de sanción también Llega a meta Pronto que tenemos su tiempo Antonio Bueno Pues vamos a ver Porque aquí se está Fraguando el orden en el podio Y puede haber alguna sorpresa Por lo menos nos hemos divertido Viéndolo eso seguro Próximo En salidas majes Ahí le tienen Y vamos a ver aquí Que dónde lo colocan No sabe Si hay sanción o no Por el Hacer el 360 al revés Pasó con 56 por meta Antonio Que era un buen tiempo Era para ser tercero Pero Está en espera de sanciones No Le meten No hay sanción Pero es tercero Por detrás de Dani Klos Muy bien Ahí tenemos a Majes Haciendo girar El Audi No ha ido mal RS3 Uff Entraba ahí Muy fuerte Al campo de Minas Respetándolos todos Todo el mundo ganando en precisión también Con el paso de la jornada Y las distintas pruebas Se vas cogiendo un poquito las distancias también El tamaño del coche Giro de 360 Vamos a ver Gas ahí Y gíralo, gíralo, gíralo Lo gira Vamos Y termina la prueba Majes Sin grandes complicaciones Es un coche menos espectacular que otros Por la cuestión de la tracción integral Pero lo ha hecho todo como debía Así que el tiempo Creo que no será malo del todo Saluda Majes a la gente ¿Y sanción? Yo creo que no habrá sanción No, no hay sanción Y ahora esperamos a A Magic Magic Asal Ahí está Magic Asal Preparado con el Tesla Model 3 Saldrá muy rápido Vamos Complicadísimo hacerlo girar luego en el 8 Sí, sí, sí Va a ser muy difícil A ver la frenada Con el dual sería todavía más complicado Normalmente no arriesga En las frenadas fuertes Ha sido el caso A ver el 8 Ahí le va a costar Le va a costar Bueno, pues se lo toma con calma Él sabe cuál es su arma Y lo que tiene que hacer con este coche ¡Uy, cierra! ¡Panalización! Me van a penalizar a Magic, macho Bueno, no pasa nada Lo ha hecho muy bien en general, eh, Antonio Sí, sí, sí No es lo suyo Es uno de los pocos Por no decir el único Que no se dedica a esto Es cierto, es cierto Se ha merecido el apodo Sí Saliendo de El campo de Minas Ahora mucho más complicado Va a ser este giro de 360 Se lo va a tener que tomar Con relativa calma Ahí está No hay tierra ¡Gas! No está mal Y Gas Ahí lo tenemos Mientras tanto Majes se ha colocado cuarto, eh Orden ahora mismo Axel Dani Klos Héctor Majes Quique GTR Sí, le han penalizado a Quique Claro Cinco segundos Cinco segundos Pero muy bien Majes Lo decíamos Sin espectáculo Pero con efectividad Mucha gente en la grada Siguiente Irati Echaki Echandi Echandi Ahí está Irati Echandi A ver El Honda Civic A ver si Irati tira el freno de mano en el 8 Vamos a verlo De momento tiene que gestionar primero la frenada de la Chicano La toma con calma Vamos allá Vamos allá No Las dos manos en el volante Sí Y cuatro vueltas de volante Que parece que da siempre Sí, 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 sí Trabaja muchísimo Es la que más vueltas tiene que dar al volante porque está muy poco desmultiplicado Venga, vamos allá Campo de conos No lo está haciendo mal Cierta soltura Ahí dejando fluir el coche Dentro de este Galimatías que hay preparado Firma de Dani Klos Que no sé si le ha perjudicado un poquito En cualquier caso el tiempo de Dani ha sido una barbaridad Lástima de la sanción de 5 segundos Y no, evidentemente Lo ha hecho al revés también Pero hemos visto Bueno, sí, a Kike le han penalizado yo creo que por eso Sí, por un largo al revés, yo creo que esto va a ser lo mismo Bueno, pues Termina Ha hecho un minuto y Dani que es un tiempo Razonable, francamente, Antonio Sin penalización le colocaría Quinta, pero la tendrá Va acompañado el próximo participante ¿Por qué será? Dominguero con Lastre de 120 kilos A modo de culturista Pura fibra muscular Pesa igual la grasa Que el músculo Son 120 kilos al final Pero estos son de pura fibra muscular Ni sin duda Llegando a la frenada Igual la tendrá que frenar un poquito antes Uy, se ha notado Se ha notado Se ha notado Ha tocado Parece una tontería, pero no es una tontería No, no, no Se va largo, cuidado Bien, pero no sancionaría Bueno, sancionaría porque lo ha hecho al revés Tiene que tener cuidado Ha hecho el 8 al revés Bueno, es que yo creo que ya cuando golpeas con la barrera de entrada Te descolocas tú también ¿Tocó cono o no? No, aguanta Es lo único que de momento no ha salido mal Dominguero aguanta ahí como puede Aprieta los dientes para salir de esta Fue muy abierto ahí Uy, uy, uy Yo creo que ahí ha hecho una trazada alternativa Pasa el cono doble Este es el lento Y ahora ya acelera Ay, 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 tierra Uy, uy, uy Se va la tierra Consigue hacerlo girar después apoyándose un poco en la tierra Es un R8 sub Sí Bueno, pues ha hecho lo que ha podido No ha ayudado demasiado los 120 kilos que le han sugerido Enzumado y que yo creo que se ha notado en la frenada Seguro Supongo que han colocado ya la barrera Y nos vamos a por el siguiente Que es Nino Que cambió el Lambo por el Avar 500 Bueno, es un 5.95 competiciones, de hecho Que debería ser una buena montura Le vimos ágil en el ensayo Sí, sí Cauto a la hora de hacer la zona más de drift Más de... Aquí pierde en la aceleración Pero luego, para pasar por la puerta ya es una ventaja Tener un coche tan estrechito Bueno, no ha pasado muy rápido A ver ahora Tira el freno Se va un poquito largo Vamos ahí, gas fuerte En el límite No tocó No, no, no tocó Tenía todavía mucho margen de pintura blanca El problema es el radio de giro de este coche no es tan pequeño Porque los palieres, para aguantar tanta potencia Digamos que las homocinéticas y toda la historia Está preparado para que gire un poquito menos que el resto de 500 Aquí en la zona de los conos tendría que hacerlo con cierta agilidad con este coche Que es de los más pequeñitos que van a participar Sí, aquí sí que va bien, claro Ahora volverá a sufrir Freno Ahí no le gira nada Por no penalizar, da marcha atrás Bueno, es que no sé si pierdes más tiempo Pierdes más tiempo dando marcha atrás casi que con los 5 segundos de penalización de haber tirado Y con el acelerón que ha dado, de la rabia, se le ha llegado a cruzar el coche Cuidado, eh, que ahora viene otro de los que ha dado mucho espectáculo en el día de hoy Viene el ala El ensayo ha sido una barbaridad Lo bien que lo ha hecho Claro, dominguero un décimo y con 10 segundos de sanción, como sabíamos Es una locura Yo el SVJ no lo he probado, pero el SV sí, Antonio Y es algo que no se te olvida Guau, fíjate, cómo ha salido V12 Atmosférico Pasa la puerta Muy ancho, eh Muy ancho Vamos a ver, esto ha sido un espectáculo antes Gas Ha sido más prudente, yo diría Sí Pero bien, lo ha hecho muy bien Pero efectivo, efectivo Pero menos espectacular que antes Eso es Ha buscado rendimiento y no show Conos Hacer girar este, esta limusín ahí dentro Nada fácil Y sentado tan bajo como se va en el aventador No, no, el ala es alto, eh Debe estar rozando el techo ahora mismo Eso es Ahí, haciendo él mismo correcciones con el volante Le da gas, no le gira, ahora sí Ahora sí ¡Oh, qué bonito ahí! Ahí ha salido súper bonito Tiene que meterse en la pista Bueno, bonito espectáculo, eh Sin duda, sin duda Me han dicho que Ansuki no iba a salir Qué pena Porque Mira, mira, mira Mamma mía El Marca de la casa Ansuki Tenía el 9-11 Con problemas de frenos Por eso no nos resultaba Normal lo que estaba haciendo antes Pobre Y ahí va a cambiarse al CRX del Sol Al Onda CRX del Sol Pero No ha podido salir Sí, confirmado No sale Ansuki Y es Juca el que se prepara Ojo, es el tercer clasificado Se puede poner muy arriba Puede incluso ganar Esta extreme Lo va a intentar a tope ¡Cómo ha pasado la barrera! ¡Madre mía! ¡A toda leche! ¡Cómo ha pasado la barrera! ¡Juca! Vamos a hacerlo girar A ver ahora ¡Madre mía! El mexicano ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Ojo que va en tiempo! ¡Ojo que va en tiempo! Si no tira ningún cono Puede ganar la prueba Puede batir a Axel Puede competir con Dani Vamos allá Todo bien ¡Oh! ¡Lo ha desplazado! ¡Cinco segundos! ¡Dos! ¡Diez segundos para Juca! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo bonito que lo estaba haciendo Y lo bonito que lo va a seguir haciendo Ahí va, ahí va, ahí va Con el Caiman ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡La presión, Antonio! ¡La presión! Lo vemos de nuevo Sabía que tenía oportunidades Ahí tocó el cono ¡Ah! Ha respirado Dani Sí, sí Vale, de acuerdo Tranquilo Bueno, ha estado muy bonito igualmente Sí, levanta la mano con signo de excepción Pero bueno, ha estado muy bien Se prepara Kidi Kidi es uno de los que puede hacer girar el coche Con mucha facilidad en el ocho Después de la práctica En la práctica ha sufrido Y... Pero ahora puede... Puede dar el do de pecho Pues... Vamos a verlo Ahí sale Con el Toyotita Cocheliquero Sí Algo lleva suelto en los bajos Sí Que se ha colocado ahí Justo debajo de la rueda Un trozo de splitter Un trozo de... No sé Pasa las barreras bien Pero lo de Juca En las barreras Ha sido un espectáculo total Mira, mira, mira Bien, bien, bien Bonito, bonito Ahora cámbialo Venga, va Cámbialo ya Ahí Ahí la hierba Bien, bien, bien Bien, ha aguantado No ha sido muy rápido Pero ha molado Creo que en el ensayo también ha salido un poquito mejor Sí, es verdad La zona más lenta Como decíamos, ¿no? Lo que cuesta este coche es meterle el par Que tienes que jugar con el embrague para subirlo de vueltas Va llegando al final de la zona lenta Le queda el giro de 360 Un poco de espectáculo Queremos Show Venga, venga Vamos Show ¡Oh, no! La hierba Uy No sé No sé si le darán la sanción o no No lo sé No lo sé Alguna brizna de hierba Creo que ha tocado goma Veo que ha saltado algo por ahí detrás Una brizna Una brizna Pero es... Mira, mira Ahora sí Ahora sí hace el 3 60 Mira, Juca colocado quinto con 10 segundos de penalización Qué pena, Antonio Ahora mismo la clasificación es Axel primero Dani Klos segundo Lala tercero Héctor Ege es el... Perdón, bueno Tercero es Héctor Ege porque Lala está tercero Pero no es competitivo Es un wildcard Es un wildcard Cuarta posición para Majes Quinto, Juca con la penalización Sexto, Kike GTR también penalizado Pedrito GTR Mientras tanto sale Berz Que también lleva lastre Como podemos observar Oye, lo del ala tercero Con el aventador tercero en tiempos Aunque no esté clasificado Oh, Berz a la hierba Sanción Sí Se ríe, se ríe bien, se ríe Se lo pasa bien El lastre Con un poco más preocupado Todo exacto Todos los que han salido con lastre Han sufrido hasta ahora Vale, por el interior Tomándoselo ya con cierta calma Tampoco estaba muy arriba la clasificación Con lo cual tenía muy buenas opciones Ha venido a pasárselo bien Se lo está pasando bien Y tratando de hacer disfrutar también a la gente Un coche también de aficionado Uy, eso, eso, ¿es hierba o qué? Es hierba, eh Sí El giro se ha ido un poco lejos Bien Hacía el lastre Hacía el gesto con la dono de gira De nada, de toda la caña Qué bueno Pues el siguiente coche también tendrá lastre ¡Mierda, cómo jalas! De un turete ¡Uuuh! ¡Estamos ríos! ¡Vamos! ¡Qué contentos para ver! Porque se lo ha pasado bien la adrenalina Mira la cara del lastre Sonríe así, porra Mamma mía Bueno, Torete en pista Torete y su lastre Torete es el octavo clasificado Pero lleva esos 120 kilos de peso Vamos a ver Ha pasado muy rápido la chicane El lastre le movía la mano diciendo ¡Frena, frena! Sí, frenar, voy a frenar No está haciendo nada mal Nada mal Mira, mira, mira No, lo ha hecho girar perfecto, eh Muy bien Vamos a ver Llegamos a esta zona A ver cómo se comporta el Mercedes Cono A la izquierda Vale Ha dudado un poquito ahí Sí Tengo que corregir No, la es la mía Que te veo rosa Que ya está Cambio de dirección rápido Siendo muy agresivo Con el gas y con el volante Solo le queda el 360 Ya, se lo prepara Bueno Hemos visto cosas peores, eh Sí, sí, sí Últimos metros para él Y meta Muy bien Yaume Masiak Se prepara Con el Golf Es el GTI TCR Edición especial Ahí sale No va a ser fácil hacerlo girar Pero no va a ir lento No, no, no La palabra lento No entra en el diccionario de Yaume Muy bien en la puerta Vale Como se nota Acariciando ahí Como se nota estos tíos Muy bien Impresionante Ha sido impresionante Como se nota estos tíos Que tienen experiencia de circuito Aunque sea en dos ruedas Pero todo esto Lo entienden perfectamente Y además el espíritu competitivo No se lo pueden quitar de la mente Cambios de dirección Hábiles Certeros Guau, lo está haciendo muy bien, eh Ojo al tiempo Va a colocarse top 5 Seguro, seguro Vamos a ver el último giro 3.60 Vamos, Caña Bien Gas Top 5 seguro, Antonio Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Es tarde Vamos 54.5 54 Es el segundo mejor El segundo mejor tiempo El tercero, ¿no? Detrás de Dani No, porque Dani ha hecho 55.0 Con la penalización Ah, claro, claro, claro Es segundo Es segundo Es el segundo Y a escasas décimas A menos de dos décimas De Axel Sí Con el golfito, eh Cuidado, Jaume Muy bien Bueno, mientras tanto Vicesat Modely Se levanta Y todo La aceleración Que tiene Es una bestia Este coche tiene una aceleración bestial Buah, se ha tirado A saco en la chicane Lo ha hecho muy bien Aquí esto va a ser más complicado Ah, ah, ah No, no, no Se ha ido larguísimo ahí Pero no ha tocado, ¿no? No, no ha tocado Pero se le complica la salida Bueno, lo ha salvado Lo ha salvado bastante bien A ver el Mickey Mouse Wow Vale Pues ahí está tratando de resolver el problema De momento va bien Vamos a ver el último giro De 3.60 Vale Lo tenemos Lo tenemos Al borde ya No toca hierba Y aquí lo tenemos Y termina Pasa por meta Saludando Vicesat Marca de la casa Sí, 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 sí Vamos a ver Cronos Todavía no lo tenemos Estamos con el 54-0 Esto que estoy viendo Es la verdad No puede ser No puede ser Pero cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Confirmo Antonio 54-0 Es líder Provisional De esta prueba Vicesat Contra todo pronóstico Con el Tesla Increíble Viene George Sale George George de nuevo Intentándolo con el Ariel Atom Va a ser muy complicado para él Ha sufrido mucho En el ensayo Ha sufrido mucho con el coche Durante toda la jornada Hay que decir que es un coche nuevo para él Pasa la puerta bien El 8 Bueno, no está intentando hacer Filigrana Simplemente consigue el tiempo Y vamos al Mickey Mouse Llega el Mickey Mouse Vamos a ver cómo se comporta De momento Creo que bastante más lento Que algunos que han participado ya Nos ha sorprendido el coche Bueno, lo que hemos visto antes De Vicesat Es bestial Es que le ha metido Cuatro décimas Al Alpine Y por delante de Jaume De Dani Gloss Con el Radical Uy No hay manera de hacerle De hacerle girar Vale, y ahora sí que llega A meta Y ha costado meter En marcha A George Pasa por meta Y se acabó la vuelta Estamos llegando al final, eh Pero todavía tenemos Un final apoteósico Porque falta el Ghost Driver Que Promete Promete Un buen tiempo Antonio Promete un buen tiempo Antes participará Va a salir ahora Bea Con el último De los Lastres Pues ahí sale Bea Última prueba Para ella En la parte de atrás De la clasificación También no su fuerte Porque los su fuertes Son las motos Llega A la frenada De la Chicane Se lo ha tomado Con prudencia Siendo cauta Va a ser muy difícil Hacerlo girar Con lo cual Lo trata de hacer Por lo civil No lo ha hecho mal Lo que se ha visto Es que el Golf No va tan mal En manos de Jaume Desde luego Ha conseguido Bueno, de hecho Ha conseguido El tercer mejor tiempo De esta prueba Hasta el momento Aquí viene Bea El Mickey Mouse Oye, no lo está haciendo mal No, tratando de Ay, se ha parado un poquito Sí Ha perdido el ritmo Aquí el doble cono Esta es una curva Bastante lenta Y solo le queda El 360 Que Que no lo ha hecho No me diga No ha hecho el 360 Se le ha olvidado Se le ha olvidado Bueno, pues sanciona la vista Para Bea Y llega el momento De la verdad Ojo Porque Viene El fantasma Ghost Driver Era el cuarto Clasificado 73 puntos Tiempo a batir El de Bicesat 54-0 Que puede ser Ganador de la prueba Si el fantasma No lo evita Solo el fantasma Nadie por detrás Todos han hecho El intento Sale bien Ahí sale A toda velocidad Llega la frenada Tendrá que arriesgar Si quiere poner en peligro Los lideratos De los que van por encima Lo ha hecho genial Vamos a ver Cómo lo hace girar Mira, mira Se le ha parado un poquito Pero no ha perdido Mucho tiempo Buah, qué bonito Lo ha hecho el fantasma Este tío es bueno Ha girado muy rápido Sobre todo En la primera parte Del 8 Y ahora vamos a ver Cómo Que no tiene ningún cono Buah Qué violencia Cambia de dirección ¿Sabe dónde va? Buah Vuelve a hacer un giro Sale de ahí En cuanto salga Le quedará el obstáculo El giro de 360 Ahí viene Ha rozado el césped Pero yo creo que No es sancionable Aceleración Tracción integral Pasa por meta Y se acabó Y se acabó Pues Colorín colorado La 51 51 51 51 51 51 51 51 Es un tiempo Vamos Es líder Súper destacado Si esto es así Es súper destacado Vaya final Vaya final Antonio Buah Ha sido impresionante Lo que se tenía guardado El fantasma Para el final El fin de fiesta Una fiesta Azucena Marino La de nuevo De la organización De Steve Rays Que no ha llegado a su fin Ahora toca el podio todavía Toca lo mejor Mira Nos vamos a dejar Con unas imágenes Nos vamos a ir a ver Como está el ambiente Porque todos los drivers Van a pasar por delante Del escenario A saludar A los miles De seguidores Que han venido a vernos Y entonces vamos a proceder A la entrega de premios ¿De acuerdo? Venga vamos 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 Ruido 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 Valencia Ruido Guau Aquí los tenemos Ruido 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 A ver si se pancarta A ver, sepa el carma y lo va a tonar a la pretensión. Vais a quedaros de fiesta con vuestros influencers. Estarán aquí, aquí, hasta que acabe la bendita fiesta. Estarán pasando toda la tarde con nosotros para que podáis sacaros fotos e interactuar con ellos. Quedaros toda la tarde porque tenemos mogollón de sorpresas. Y que suban los pilotos. ¿Dónde están los pilotos? Aplauso para ellos, que los han dado un espectáculo tremendo. ¿Dónde están? ¿Por dónde entran? Impresionante el espectáculo. Todos recibiendo ahí su trofeo. Venga, aplauso ahí fuerte. Todo el mundo inmortalizando el momento. Tercer clasificado de esta primera Xtreme. ¡Juca! ¡Grande, Juca! El subcampeón de la Xtreme Race es Ghost Driver. ¡Adelante! ¡Aplauso! Pero, ¿quién es Ghost Driver? ¿Quién es? ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Que dice que no el tío. Va a seguir siendo un fantasma el tío, pero lo ha hecho muy bien. Muy bien. Aplauso fuerte para el fantasma Ghost Driver. Y el ganador de esta primera Xtreme Race de la historia es, cómo no, no me cuentes cuentos chinos, ¡Danny Clos! ¡Saluda! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Saluda! ¡Salud! 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 ¡Vamos! Toda la presión estaba contigo. ¿Qué? Mucha. Y te lo han puesto difícil en estos dos tipos, ¿eh? La verdad que no ha sido fácil. Mucha gente, pues por el hecho de que soy piloto y tal, pues era como, bueno, sí. Pero aquí hay gente que va, va fuerte, ¿sabes? Y la verdad que me ha costado muchísimo. Hoy ha sido un día muy intenso. Hemos estado a tope con todo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Y la verdad que estar aquí, o que haya sido posible hacer todo esto, es un súper honor, ¿no? Hace mucha ilusión compartir con Juca. Tú no sé quién eres, pero vas muy fuerte, tío. Muchas gracias, de verdad. Un placer. ¡Maestro! Gracias a todos. ¡Vámonos! Sigue ahora el Streamfest. Seguid disfrutando. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.